A ver, díganme cuando me estén viendo, por favor, se los suplico, gracias. Ahí está. Hola, bendomela. A ver, sí, ya los veo, ya los veo, ya los veo, ya los veo. Tequiteles, 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 tequiteles. Déjenme pongo la historia y el tuit y le damos, ¿ok? Listo. Hola, bebés. Hola, 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 hola. Volvimos a comer. Bañanos, por favor. Listo. ¿Qué comiste? Ay, no les voy a decir. No les voy a decir por qué me van a decir cosas. Eres hermosa, muchas gracias. Wow, amigos, escuchar el beat de la música con tus comentarios, los quiero grabar. Quiero grabar esto. Vean esto, así los veo yo. Así los estoy viendo yo, ¿ok? Para que se den una idea. Así que cuando neta los leo es porque tuvieron mucha suerte. Escrílex. Voy a poner una canción de Escrílex mientras van todos los comentarios. Voy a poner la cara. Ahí está. Ahí está. Listo, ya la subí. Hola, Flashme. Hola, 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 ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Están bienvenidos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Chiquititos. ¿Están listos? Ay, qué le pasó a la canción. Ay, no, la quité. Qué bien. Están listos. Comis pizza, ¿eh? Para el que me pregunto comis pisita, pero no les quería decir por qué me da pena y me van a decir cosas. Van a decir que por qué ando comiendo pizza. Dicen, sí, Capitán, estamos listos. Perrea, no comas pizza. Ustedes no coman pizza. Yo sí puedo comer pizza porque estoy chiquita. Ustedes están grandes. Abónamelas. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no puedo cambiar esto. Silas. Traigo una canción que no quiero cantar porque me van a tirar caca si la canto. Dicen, sí, hacemos un muñeco. Ven, vamos a jugar. Puedo ser mod. Ni siquiera sé cómo darlos. Con eso te digo todo. ¿Juear? No, ahorita vamos a jugar. Está chido, está chido. Vamos a hacer la prueba. A ver qué tal nos va, ¿ok? Comenten, comenten, comenten. Saludos desde Hermosillo, Sonora, México. ¿La actualización recibe? Ok. Necesitas reiniciar, bueno. Sígueme en Insta, Ari, nombre de la song. ¿Cuál? La que estábamos escuchando ahorita no tengo ni idea porque es de estas canciones que no tienen cover, ¿te gusta mi nombre? No lo alcanzo a ver, no lo alcanzo a ver, pero neta es que ustedes van súper rápido. No se imaginan lo rápido que van. Haz de cuenta que me van. Ari, saludame. Un saludito, amigos. Un saludito. ¿Vas a triunfar? ¿En qué? ¿En el COD? Ojalá. Ojalá triunfar en el COD. ¿Eh? ¿Qué? Tengo muy mala suerte con esto. Déjenme ver si me deja jugarlo. Espérense. Siempre me pasa lo mismo. Tengo muy mala suerte. Rayos, dicen. Saludame, Ari. Un saludito. Ya se rompió. Yo me rompí. ¿Y quién es Nightbot aquí? Creo que aquí no hay Nightbot. O tal vez sí, no sé, la verdad es que estoy un poquito desinformada todavía. La desinformación no es buena, amigos. Guau, neta. Es imposible leerlo, se los juro. Lo intento, pero es muy difícil. ¿Y las donaciones? Hay un link, si gustan ahorita lo busco y lo pongo, pero está foto completo. ¡Ey! Ok, espero que no se me trague. ¡Es el trailer! ¡Hostia! ¡El ojito verde! Esa no es la campaña que estábamos jugando, ¿verdad? Veo la carga. Parecen ser contenedores de gas. ¡Hala! ¿Por qué me va tan lag? ¡Es para mi posición! ¡Asegura la carga ahora! Es una cinematografía. ¡Sí, yeah, yeah! ¡Surjeto Kamarov! La coalición está en la zona. ¡No dejen que se adelante, Nickto! ¡Muévanse! O sea, ¿es a mí se les ve lag? ¡Uy, no! ¡Tu sonrisa! Se me echidó. ¡No más! Dicen, no, no. Si un poco... Desbloquear de arma de temporada. ¡Hostia! Vamos a ver el multijugador. Y tengo para comparar pase de batalla. Me mando al pase de batalla. Pase de batalla. ¿Cómo funciona el pase de batalla? La temporada aún no viene con 100 niveles de nuevo contenido. Incluye más o menos niveles que son gratis para todos. ¿Vale es mejor? ¿A ver si tienes acceso a los 100 niveles de pase de batalla en cualquier momento de la temporada? Los niveles se desbloquean. Ya tienes acceso a los niveles de quito solo por jugar la recompensa y se desbloquean automáticamente a medida que progreses. Ok, muy bien. ¡Oh, yo no quiero! Temporada 1 incluye 59 estigios, daño colateral, brazo largo, corrector, baño de oro, acechador, tibir siberiano, serpiente arenosa. Comprar pase de batalla. Oigan, ¿yo me puedo comprar y que tiene 20 niveles? ¡Obvio que sí, amigos! ¡Vean nada más qué chulada! Vamos a ver qué me dan. ¿Ustedes ya lo tienen? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rico suena! Ok, wow. Eso está muy chido. Reinicio de pase de 51 días. Muy bien, todavía tenemos días. ¿Me dieron una borrita chida? Uh, creo que se me están optimizando los shaders. Ahorita vemos qué onda. Oigan, no entiendo por qué se quejan del eco de repente. O sea, literalmente que nadie se queja y luego se quejan de nuevo y así. Oigan, está súper chido ver detalles. Serpiente arenosa, dosis letal. Como quiera se desbloquean hasta otros niveles, ¿verdad? A pesar de que lo tengo. Ah, ok. Esto ya es lo que ya no tengo. Muy bien. Está chido. Vamos a empezar a darle. O bueno, vamos a esperar a que se optimice el rendimiento en el juego. Porque luego no vaya a ser que me dé lag. No se escucha. ¿Qué no se escucha? El juego. PC de la NASA. Oigan, no. No. ¿Por qué me aparece el chat en negro? No tengo ni idea, amiguito. ¿Qué juego es? Call of Duty Modern Warfare. Hola, ¿qué hace? ¿Qué juego es? Call of Duty Modern Warfare. Ese eco provoca porque te lo alejas del micrófono. Ok, o sea, ahorita se lo escuchan bien, entonces. ¿Ahorita se está todo bien? No te creas, bebé, todo en persona. ¿Eh? No se escucha, calvo. Pues ahorita no hay sonido, mensos. Todavía estaba en espera. Ahorita cuando ya hay algo que se escuche, se escuchará. Miren, ahí escuchan, ¿no? ¿Escuchan esto? Eso lo deben de escuchar. Era porque ahorita no había sonido. Eh, súbele al juego. Claro que ya. Solo denme tantita chanza. Creo que ya podemos empezar. Ok, partida rápida. Déjenme investigar. Duelo por equipos. Infectado. Los eliminados que eran infectados, infecta a todos o sobrevive para ganar. Ay, no, me voy a estresar. Mejor vamos a darle normalito. Vamos a poner partida rápida y a ver con qué nos sorprende la vida. Oigan, soy muy mala, eh. Tengo que decírselo. Sí, sí, soy malarda. Veré si puedo ir mejorando. Pero no lo creo, eh. No lo creo, Rick. Me van a matar mucho. Así que sáquenme plática. Sáquenme plática para que no se estresen de verme morir. Ari, te amo. Yo los amo mucho más. Voz culera me dice uno. Perdóname, ahora voy a empezar a hablar así, si así te gusta. Ay, perdón. Hola, ¿qué haces? Vamos a empezar a jugar. Pero, ¿quieren que ponga música? ¿Quieren que ponga musiquita, chat? Hola, preciosa. ¿Quieres regresar conmigo? Te extraño. Ay, a ver si no me va la exit, chat. Intentemos que no. Mira, una pelota. Sí, si algo, avísenme y me trato de arreglarlo, ¿ok? Ok, ok, ok. Hola, muy. Casi se quema el muchacho, no manches. ¡Ah! Tenemos que agarrar, pero estoy acá solita. Entonces no creo poder agarrar sola, sí. Ok, ok. Ok, creo que... Creo que no tengo la calidad en lo máximo. ¿Achis? Le dispararon a mi amigo por atrás y ya no está. No manchen. Ok, ok, ok. Spawn point. Spawn point. Te extraño. No, no me va a dar nada, la verdad. ¡Ay, no! ¡Cuidado, amigo! Ah, ok, no, no, no. No era mi amigo. ¿Estuve con alguien que no era mi amigo? ¿Qué? ¿Qué? Creo que me puse a campear con alguien ahí, ni siquiera de mi equipo. Me la bañé, la manche. Me pasé de lanza, estoy bien meca. Todo meca, sí o no, raza. Ay, viene alguien, viene alguien, viene alguien, sale. Ay, no. Voy a cambiar de arma, esperen. Vamos a intentar con... La de acá. Vamos a hacer con la de acá. No, 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 va, va, va. Muy bien, gracias por decirme. Yo sí quiero poner el micro acá, pero no quiero que me tape el chat. ¿Qué hago? Todo bien. Ok, gracias a todos los que me están ayudando en el chat de que avisándome. Todo va bien, todo ese rollo. En verdad se les agradezco en chorrar. Chicos, pues ahorita me voy a dedicar a jugar al multijuadar un buen rato. Me voy a dedicar a jugar al multijuadar un buen rato. Así que pueden sacarme platiquita. Vamos a platicar de cositas chidas para que no me vean solo jugar. Yo sé que no es tan chido como nada más ver a la gente jugar. Bueno, a menos que sea muy pro. Pero yo no soy tan pro. Ven, como pueden ver, yo no soy tan pro. Entonces, déjenme igual como quiera los pongo aquí en el celular para... Para poder ver. A ver, aquí está. Listo. Ay, no, lo regué. Déjenme los pongo acá. Así los puedo leer más fácil. Eso. Ahí está. Ah, no, no me salen los mensajes, creo. Ahora, ahora, listo. Ya los estoy leyendo, ya los estoy leyendo. Los estaba leyendo. Utiliza la AUG, dicen. ¿Me recomiendan más la AUG? Bueno, ahorita la cambiamos. A ver qué tal me va. Si nada más no doy una con esta, ya la cambiamos. Pero ahí sí quiero también como adecuarme a las armas. Tipo, a ver con cuál me va mejor y así. Entonces, esto tenemos que probar. Ay, ay, me asusté, me asusté, me asusté, me asusté. Creo que hay alguien. No. Sí, es que se mueve mucho la mira ahí. Ay, capturémosse, capturémosse. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, morritos. Ándenme, es que les costaba. Creo que por acá estaban todos saliendo. Entonces, supongo que me va a tener que venir para acá. A ver si encuentro a alguien. Para mí eres la mejor. Yo. Yo soy la mejor para ti. No. Por ahí le dispararon al muerto pensando que estaba campeando. Mándame saludos. Te iría mejor con unas manos nuevas. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí necesito unas manos nuevas. Las nuevas ya están viejitas. Ya no jalan. Ay, no manches. Lo tenía ahí a un lado y no me di cuenta. Pero si hay una prueba, no manches. Ya tenía hasta camuflaje y todo el rollo. A ver, vamos a sacar esto. Reconocimiento aéreo. La que es muy imprecisa. Bueno, ahorita cambiamos al lado. Aguantenme, aguantenme. Quiero seguir probando. Ok, hay alguien en Charlie, hay alguien en Charlie. Necesitamos ayudar a Charlie. No manches, se la van a llevar. Chinelas. No, ya valió cola. ¡Ay, somos buenos! Pensé que era solo uno. A ver, intentemos con la que todos me están diciendo con la boca. ¿Dónde está? Acá. Te amo, Ari. Ya te quedas por aquí, dice Eric. Aún no sé. Aún no sé. Ya les puedes platicar. Ahora les pido que anden pendiente de mi Instagram. De mi... ¿What? De mi Instagram y de mi Twitter que es donde les voy a estar platicando todo. Igual como quieran, también vamos a hacer stream de nono en la noche para que me acompañen, ¿vale? Más noche como a las 11, 12, yo creo. Ahí nos desvelamos un ratillo. Ayer me gustó mucho el stream, de hecho. Estuvo muy padre. Todo lo que jugamos así con amigos, así, así. No manches. ¡Qué chafa! Oigan, si estoy muy mala, ténganme paciencia. Se los prometo que después me verán siendo toda una crack master intocable. Pero todo requiere ser siempre. De hecho, acá hay un vato. Esperen. Aquí. Ahí está. Ok, acá hay alguien aparte. ¡Dorime! Buena. ¡Ay, no! ¡Chinelas! Por andar, Ricker. Siempre me pasa lo mismo. Oigan, siempre les pregunto lo mismo, pero ¿con cuál golpeaba? Ahí. Habla como española un buen rato. Se me van a estresar, ¿no? Joder, macho. Que no me sale. ¿What? ¿Qué? Hay un fantasma atrás de ti. ¡Qué mentirosos! Oigan, no digan eso porque la última vez que me dijeron eso, que era mentira, sí pasó algo. De hecho, hay un... Hay un video súper viral donde me pasan cosas. Quiero fijar este, a ver si puedo. Ay, no puedo fijar ahora lo de Chequiz. Ah, no sé si... Ya. Ahí fijé el comentario de Chequiz por si alguien quiere mandar donaciones o algo. Nada más para apoyar. Nada... ¿Cómo se dice? Nada... Nada fuerza. Wow, ¿qué onda con este vato? Sí, la oca es muchísimo más precisa, pero por muchísimo no manchen nada que ver. Ay, ahí viene un vato. Y me gusta mucho el sonido de las balas. Está muy rico. Suena ASMR. Hey, miren, desbloqueé serpiente de desierto. Eso... Eso, amigo. Déjenme me voy para arriba. No me tiran, voy para acá. Quiero ver si encuentro a alguien, pero... Cuando encuentro a alguien me hacen cacovic. No, hombre, bye. Ya se te extrañaba. Yo también los extrañaba mucho, bebés. Pero no estoy perdida, eh. O sea, tal vez no aprendo acá siempre, pero también estoy haciendo stream más de otra plataforma. Nada más es cuestión de que se pongan pendientes y pilas. Y si me siguen en todas mis redes sociales, me pueden ver todos los días. Vamos, que ustedes no me siguen. Síguenme. Es una obligación, eh. Ay, no, por andar... Ah, pensé que era el de atrás. Grita, güey, no. Quiero hacer una alerta de güey, no. Estaría súper perro, se imagina. Bueno. Más bien, me tengo que quitar... Ándeles, me tengo que quitar la manía de estar... Ay, 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 ay. Me tengo que quitar la manía de estar recargando todo el tiempo, porque es horrible. Y de hecho, siempre me matan por lo mismo. Por andar recargando todo el rato. ¡Híjole! Pensé que lo maté. ¡No! ¡Bueno! La mejor, dice Pablo. Gracias, Pablo. Andaba leyendo el chat. Andaba leyendo el chat. Tenía un ojo en el sol y otro en el mar. Perdón. Dice Nari, menciona mi nombre, please. No me piden esas cositas, bebé, porque es muy difícil. Hay demasiada gente, entonces, cuando están hablando... Literal, es súper difícil leer los nombres. Debo más los comentarios que los nombres. No esperen saluditos. Mejor sáquenme plática, les contesto sus mensajes. Y ustedes saben que ustedes fueron los que preguntaron eso. Se les recomiendo muchísimo más. ¿What? Se me apagó la luz. Les... No, no, no. ¿Les molesta así o la prendemos otra vez? Controla los dos objetivos. Estamos perdiendo terreno. No, vamos a perder. Me gusta así Rosita igual, ¿eh? El enemigo tiene la delantera. ¿Ya comiste? Sí, comí súper rápido. Comí como en 15 minutos. No se me hace que se me tarden prendernos. Unos 15 minutos. Anda, comiendo una pizza que tenía ahí calentada. Tengo que decirles un dato. Otro dato curioso de los que me pidieron. Bueno, prefiero la pizza recalentada. ¡No! No manches, me quedé a nada de capturarlo. Me quedé... Digo, me... Me encanta la pizza recalentada muchísimo más que la... Que normal, ¿eh? Que cuando recién compradita o algo, chingelas. Me encanta más frente a la de ese. Ok, espérame. Ahí está. Hola. Hola. Oi. Rootsi. Konnichiwa. Ahoy. Privia. Yo soy Groot. O como diría, Howl. Howl. Nadie le habló. Neta, nadie le habló. Nadie le habló. Nadie le habló. Mi Alex está mala, niños. Neta, se los juro. Se los juro, mi Alex está poseída. Últimamente habla sola. Neta, se los juro que habla sola. Eso es del vivo ejemplo. Nadie le habló. Nadie le dijo nada. ¡Empate! ¿Qué? No puedo creer. Pone uno, how the fuck. Oigan, no manchen. Estoy asustadísima con Alex. ¿Ahora dónde la vas a pasar en Navidad con mis abuelitos? Pinche Alexa, dicen. Oigan, neta. Alexa, ¿qué escuchaste? Pensé que había oído mi nombre, pero me di cuenta de que la solicitud no era para mí. ¿Y cómo sabe que no era para ella? Ok, wow. Qué miedo, neta. Qué miedo. Ahorita le pregunté eso y no me contestó. Ey, desbloqueos. Nice. Tolex está loquita. Neta que sí. Oigan, me quiero poner un short para subir las piernas. ¿Qué necesito? Me estresaba estar de qué tan bien sentadita. Yo me siento de que así es patarranga de la madre. Pinche miedo. Sí, vean mis historias. Ahí les estaba platicando. El futuro es hoy, ¿oíste? Oye, ¿puedo ser tu fan número uno? ¿Por qué? O sea, ¿cómo consideran que alguien puede ser el fan número uno? ¿Cómo creen que sea? ¿Ustedes qué opinan? Operadores de identidad. Comprar lote. Destacado. Proyectos. Ay, no alcancé a ver lo de la tienda. Un saludo. Qué mesa mamada ponen. Lo haría, pero me costó bien cara. Es que es como una bocina con integración de... Y por eso no la quiero tirar, porque no me costó tan barata. Y luego lo peor es que acabo de comprar dos más. Y me llegan de que como mañana. O sea, imagínense. Imagínense mi estrés. Ay, le cochón. ¿Ya no va a subir clips? Claro que sí va a subir clips. A menos de que quieran morirse. La rebelión de los robots. Ay, neta que sí, está horrible. Ay. Por acá no. Hay dos refuerzos en bravo. Ok, hay alguien aquí en C. Espérense. Buena. Ay, no. Hay alguien acá. Hay alguien acá. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Híjole! ¡Ay! ¡Su madre! Eran dos. Tenía uno por atrás. Y no era easy kill. ¿Te gustan los delfines? Sí, me gustan mucho. Son unos animales como muy lindos. Son muy inteligentes. Sí, me gustan bastante. Ayúdate aquí, buen bravo. Pero me gustan, o sea, amo todos los animales en sí. Ay, perdón. Pero la neta prefiero mil veces más los animalitos que puedes convivir con ellos. Ejemplo, los perritos y así. ¡Wow! Hay muchos campers. ¿Quién jala a ver la de Star Wars? ¿Los invito o qué? La neta sí me gustan más los animales que puedes convivir con ellos. Porque hay animales muy bonitos, pero sí me da bastante ansiedad de que, por ejemplo, los orangutanes o cosas así me encantan. Pero sé que nunca voy a poder estar con uno y abrazarlo y todo ese pedo. Entonces, por eso... Ay, 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 ay. Por eso me molesta. De hecho, las perritas me gustan mucho. Tal vez sí podría decir que es mi... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Una granada! No, pero es que la vi. No, pero es que lo vi. Supongo que lo típico de que... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Espagueti, puré, bla, 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 bla. Todas esas cosas que se come todo el mundo en la vida, tamales y así. Buenísimo. ¿Y tus hijos? ¿No tengo hijos? ¿Quién es arma? Es rosa. Ah, pero es... Es sniper, me echiste la arma. Oigan, ya subí de rango a cuatro. Oh, me dejaron encima. Ay, me dejaron encima. Subí a cuatro el arma. ¡Qué pedo! ¡Uy! Chinelas. ¿Cuántos tamales te puedes comer? La neta, yo creo que máximo tres. Porque, no sé, también depende de qué sabor y eso. A mí me gusta un charro de echarles crema. Yo soy la única que me como los tamales con crema. Ustedes también le echan. Díganmelo. Háganmelo saber. Ok, bien. No, ¿cómo no le maté? Nelly es mío y solo es mío. La Ari, dicen. Qué rata el tipo pone. Qué feo. Ok, no. ¡Oh, la madre! Se escuchó bien rico. Cómo le exploté la cabeza. Perdónenme. Soy medio sádica. Ándele. Ándele. Ay, no. Había otro. A mí también me gustan los tamales con crema. Ponte short. Sí, ahorita me pongo short porque me quiero despatarrangar. Siento que estoy sentada y que reina. Y quiero andar de que señora. Tenemos dos. Tenemos la ventaja. ¿Cuántos tacos te comes? Ay, no. Eso sí, unos cinco. Bueno, no. Entre cuatro, cinco y seis. Depende del tamaño. Si están chiquitos, sí me los como todos. Si están grandotes, pues no me caben. Ok, los tacos. Antes de que empiezan a decir, mamá. Aria, ¿tienes tus muebles nuevos? Ah, no. Andamos muy lentos, la verdad. Pero porque la cocina es muy cara. Y apenas nos la pusieron hoy. Y todavía le falta. De hecho, o sea, ahorita nos acaban de... No. Ay, no lo vi ahí. Nos acaban de... ¿Cómo se llama esto? Ay, se me fue el pedo. Nos acaban de poner como los muebles en la cocina. Pero todavía le falta poner la piedrita y ese rollo. Entonces todavía andamos ahí atorados. Ya despuesito, yo creo que el próximo pago. Ya nos dedicaremos a comprar... Sala, comedor, esas cosas. De momento todavía nos tardaremos. ¡Oh, la madre! Le explotó mi gacho. ¡Oh, manche! Tengo miedo. ¿Ve a alguien por acá? Ah, no manches. Estás viendo que te están disparando y sales corriendo. ¡Déjame! ¡Dije! Sí, sí, el mármol. Sí, no sé si sea mármol. Pero bueno, la cosa es que va encima la cubierta, vaya. No sé específicamente de qué sea. Porque según yo no es granito ni eso. Tiene un nombre diferente. Ay, no manches. ¡Juanca! ¡Juanca de Ari! ¡Ay, no! Por atarros leyendo. Cuando vean que tengo los ojos ahí es porque los ando leyendo, ¿ok? Me pareció ver a alguien acá. Cómprate unas manos nuevas. ¿Qué pedo la gente? No entiendo por qué la razón de ser hero. No les estoy haciendo nada. Y como quieran vienen a verme insultar. No es algo tóxico. Vivan y dejen vivir, amigos. Si no les gusta como juego, pues vayanse a la chingado y ya. Nadie los anda torturando aquí. ¿Por qué? Estamos tomando alfa. ¡Ay, Dios, esto! ¡Conseguimos alfa! ¡Enemigo en las piezas! Ahí está. Mata reyes Déjenme, me meto aquí porque hay una Hay una bien suave Solo déjalos No, pues a mí me valen madre, pero qué pedo O sea, neta tan deprimidos Están, la vieja que les gusta No los quieren seguramente Sus papás no los pelan Entonces tienen que andar insultados Tráeme A ese me voy a decir, ¿por qué se pasó? UAB, enemigo arriba Perdimos B Ahora, mire, mire Olo Asegurando Charlie Asegurando B Charlie asegurado Ayuda a tu equipo en C Espero Los hostiles tienen Charlie Creo Estamos tomando Bravo Checa que sea lo que te dije Clarita, ven Nada Híjole, no vi ¿Nada? No manches No vi de dónde me dio Me estuve de dónde me dio Eres Tiene un nervio en la boca Quítaselo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! Me apareció Vamos mal, ¿eh? Nos van ganando Ay, me asustó ¡No! ¡Maldito! ¿Sabes qué? Es una mitocondria Estoy en un examen Me acuerdo de la forma De la mitocondria Pero Enseguido es como una célula Creo Lo rojo que te sale Cuando te disparan En la dirección De donde viene la bala Ok, gracias Ya, ya vi Ya, ya lo puse en práctica ¿A qué equipo le va a hacer fútbol? De hecho O sea, bueno Pues Reggio No le voy a ninguno En específico realmente Le voy a ¡Boss Pack! Deja de recargar El arma Deja de recargar El arma Porque Pues es que Como ahorita no soy Tan fanática del fútbol Al que le vaya bien Le voy La verdad La verdad es que Realmente Al que le vaya bien El mármol Es más fresco Para la cocina Dicen Pues la verdad No me acuerdo Que elegimos Pero Según yo Es como algo Como catalata Algo así La verdad es que No quisimos invertir Tanto en la cocina Porque nos vamos a mudar En unos años Entonces No quisimos Pagar tanto A ver A ver Los leo Si los árboles No tienen Con aire limpio Juegas bien chingón Amor Te amo O yo preparo La cena ¡Ay! Ese mensajito Si me gustó Estuvo muy bonito Si se ve chingón Compra Que cosa Bebé ¿De dónde? No sé Cómo le di Ah no Es que Agarramos Agarramos Bueno Tiene sentido Me dirás ¿Qué puedo hacer Para los granitos? ¿Tú qué usas? Yo fui con el dermatólogo Amigo Pero sí es muy caro Pero sí te lo recomiendo Mucho La verdad es que Yo al mes Pago como 700 pesos Y 100 medicamentos El medicamento Es carito Pero no te puedo Recomendar el medicamento Que yo tomé Porque tienes que dártelo ¡Ay! No, no le pegué Porque no Porque tiene que dártelo Porque es medicamento ¿Cómo se dice? Cuando ¡Híjole! No manches Lo maté igual No perdimos el objetivo Esperaba más Soy muy mal Amigo Soy muy muy malita Todavía me falta saberle Supongo que le vas a los tigres Porque andan mejor No, o sea ¿Quién? No O sea, chido Tipo si ganan chido No es como que Quiero que pierda Por no decir De hecho yo sí quería Que hubiera Final regía Pero pues no se pudo Mira el minima Para que serviré un chingo Tengo que acostumbrarme ¿Has comido tacos de humildad? Casi no me gustan No me gustan los tacos de frijoles Pero me gustan por ejemplo Frijoles con queso Frijoles con chicharrón Frijoles con deshebrada ¿Qué prefieres? ¿Tacos o pizza? Mil veces pizza O sea, 20 veces pizza Neta Eres buena igual Pues le echo ganas Le echo ganas Marquita Solo eres chiquita Pero eres buena ¿Cuál es tu comida favorita? Tus besos No, mentira La pizza Los chilaquiles Las boneless Las papas fritas La verdad La comida es cerdita ¿A poco vives en Monterrey? Sí, señor ¡Sí, señor! ¿Te gusta la pizza con piña? No, guácala A ver, esperen Quiero ver cuánta pila tengo Oh, bueno Carnita asada ¿Por qué no te creas una página Para poder donar estrellas? Eh, tal vez me pongan después Es que todavía no me decido Por eso Ay Chequiz no es humilde Chequiz está llena de frijol ¿Dónde vas a hacer stream después de aquí? Ahorita Vamos a estar todavía un rato acá Unas horas Y luego ya En la noche Cuando regrese del show Que les dije Que voy a ir de Franco Escamilla Voy a Voy a aprender en uno Pequeña pero picosa Dicen ¿Todavía sigues haciendo videos en YouTube? Sí, pero no tan seguido La verdad O sea, sí he subido Sí he subido Y de hecho tengo uno pendiente Pero estiránme Vuelo por equipos Amenazas enemigas en la zona Armas listas Ay, este mapa está muy difícil Siempre va algo Call aquí Bueno, eso le por equipos Igual Voy a tratar de estar con mi equipo Para que no me maten Miren por ejemplo Acá hay a ninja Híjole ¡Híjole! ¡Híjole! No Fallé como regia Me gusta muchísimo más La carne asada Y eso casi no me gusta La carne asada Pero el cabrito Como que no me gusta Tanto el sabor Y aparte me traumé Porque de chiquita Yo veía Al cabrito En la En la En la mesa Porque mi abuelito Lo cocinaba ¡No! ¡What the heck! Entonces Como veía Con todos los ojitos Y todo Me daba mucha cosa Entonces no No estoy fan del cabrito Como que me da más lástima No sé ¿Cuánto te costó El boleto para el show? ¡Me lo regalaron! Porque Yo estoy Como Como que soy muy unida A ellos Vaya Buena No che Me asustó Este vato Oye Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Me estoy tratando De concentrar Para que no me vaya Tan mal ¿Eh? Por eso Si me ven el ojo Tan salton Es porque ando Concentrada Cuarta baja No manches No le di El tipo No le maté Ya le mataron Yo pensé Que eras De otro País Porque tienes Cuerpo De que Ay No alcanza A leer ¿Cómo vas a ser De otro País Por el Cuerpo Hombre No manches O sea Supongo que Vas a decir Como que Tengo La El ¿Cómo se dice Esto? Uh Ataque de racimo Vamos a ver Si puedo hacer Todavía otra Racha Aguantenme Paquete de ayuda Aliado En camino No me han matado ¿Qué piensas De la polémica De Badabun? Ay No sé La verdad Ya no sé Qué pensar Porque La neta Ya no sé Qué pensar Porque ¿Cómo se llama Esto? Chingado Había Dos Ahí Porque Como que Muchos Se contradicen Y así Por ejemplo Yo estaba Viendo Obviamente No le Tiro hate A nadie Ni nada Ni me cae mal Ni nada Pero por ejemplo Estaba viendo El video De Daniel Alfaro Y hace cuenta Que decía Algo Como que El whatsapp De su ex Y luego decía Que le hackearon El whatsapp A ella Pero eran Las conversaciones De otro celular Entonces Como que Muchas cosillas Así no tienen sentido Como que Se contradicen En varias cosas Entonces Ahí la verdad Si no sé Qué creer Si le soy Muy honesta Era golpearlo Si le soy Muy honesta Entonces Como que Estoy Mucha Y Mucha Obviamente Tipos Eso me hace Muy mala Onda Que les quiten Sus redes Y así Pero Pues ojalá Se las regrese Ustedes ¿Qué opinan De eso? Ala Se quemaron Pobrecitos Y obviamente Tipos Si no siento Que las de Badabun Están unos tantos ¿Saben? No manches Me quedé Sin balas Híjole O sea Obviamente Todo el mundo Ya sabía Cómo eran Y lo de los Perritos Estos De que los Maltrataban Así Yo sí me imaginaba Un pedo Así Como que Era un Chisme Muy Muy como Cierto Vaya Como que No había Mucha duda De ese pedo Pero pues A ver Qué No sé Tipo Ahorita estoy Neutra Hasta que Salga Alguien Con pruebas Muy contundentes Y que pueda Como que Explicarlo Así Todo Y no sean Todos Contra Todo Tal vez Ya Como que Le ponga Más razón Algo Qué Pido Le vi Un chorro De veces Porque Dices No serías Colombianas What Cuál Cuál Carachimba La metía Ya No 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 Mejoré Oigan Ya Subí La A Rango 8 Ahorita Nada Más En Dos Partidas Qué Onda Híjole Buena Cuántos Necesito Para el Otro No No Si Esperarme A sacar Ahí Está Todavía No 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 manche Ah Buenísima Nueve Baja Seguidas Doble Baja Tengo poca munición Ya valió Madre Aquí Tengo que agarrar Otra arma No Porque no puedo Sacar Balas ¿Qué puedo Hacer? Buenísima Buenísima Ya tengo las Tres Ya tengo las Tres Ya tengo las Tres Vamos a usarlas Esperen Vamos primero con la Tres Vamos con la Cuatro Híjole Híjole ¿Aquí tengo que correr o qué? Esto si no lo he usado Espérate Supongo que aquí Ah ya se me acabó La cabinchorra Creo que la reyé Misil de crucero aliado lanzado Paquete de ayuda aliado en camino ¿Qué pedo? Ey no sé Soy muy manca Ayuda Según yo podía lanzar misiles También hace Aquí miro Híjole No manches No maté a nadie No me lo puedo creer Amigos Creo que están abajo Se puede decir también Son bien inteligentes Y obviamente no salen Miren ahí hay uno Buena Ahí hay otro Buena Aquí hay otro Ay ya se me acabó Necesito morirme Ay Ok sí Está bien está bien Porque no tenía balas El link que está fijado No es de Twitch chat Es para Las donaciones Es que tal vez Podrías quitar lo de Twitch Chequiz Pon nada más lo de Streamlabs Quita lo de Twitch punto Y pon nada más De lo de Streamlabs Y así Oigan me hice nueve Bajas ahorita Estoy jugando muchísimo Mejor que la partida pasada Me dieron What Ya Ya es nueve Miauk Ahorita les voy a poner cositas De que mira ahí todo el pedo Híjole Me asustó Maldito Tengo otro radar Tengo otro radar No manches Granada Buenísimo No me vio Ay dios La caja de munición Que tienes con la X Oh ok Esa me va más Ando bien picada Chat No manches No me lo puedo creer Lo que estoy de picada Ando de que Creo que se me nota un poco Objetivo batido No No lo vi Estaba campeando Da Loki Objetivo batido Hasta la próxima Dice Te gusta leer No me disgusta Pero no lo hago Porque no me doy el tiempo Me gustaría La neta Si me gustaría De hecho Tengo unos dos libros Que compré ahí Y todavía no los puedo leer Queda menos de un minuto Quiero que ganemos Ah sí Pero vamos a ganar Pensa Oh victoria Nice Estoy claro Que triste Hola Ahora huele a jaboncito Y crema corporal Ay que hermoso Me dio mucha ternura Eso Ojalá pierdan los rayos No ¿Por qué? Que mamón Que padre Esa pistolita Wow Eres buenísima 27 bajas Hice más bajas Que todos Que todos Detrás también del otro equipo Me la vi Me la vi Nice Vamos mejorando Me leyó Dice la Loki Ventes con miedo Miren ya tengo Wow Déjenme lo cambio ahorita Y ahorita le ponemos También las miras Pantano Todo eso saqué Nice Vamos a volver Y vamos a poner En mi arma Editar armamentos Vamos a poner aquí La AUG Aquí está AUG Vamos a poner La armería Ah todavía La puedo poner ¿Por? What? Ah sí Sí puedo Pensa Vamos a poner La mira Reflex De cañón Esto Pensa Boca de cañón Silenciador Puede ser Mentira Esto es mejor Ahorita ya no voy a alcanzar Déjenme Déjenme Ahorita lo termino Llevame con escamilla Quieren que las lleve Con Franco Eso es todo Ahora ya vas progresando No le alcanzé A ponerle El camuflaje Chinelas A ver Bueno mínimo Ya le puse Más cositas Lo que quiero Es el ¿Cómo se llama El hacer? ¿Qué? ¿Solo por equipos también? Estás Mamadísima ¿Cuál? Mamadísima Locos Uy Este es el mapa Donde me mataron 80 mil veces Ahorita Eso que creo que Ni siquiera se puede matar Tanto Maldito sea Son manches Bien mal Feo No 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 Va a ser Gabriel Galindo Me ves conchuda Es el Juanca La única arma Que necesita Solo te quiero Como amigo Cállate No digas eso Tan feo Cuando los quieren Como amigos Es porque valoran Mucho su amistad No porque No los quieran ¿Ok? Así que No se agüiten ¿Qué pedo El brincolín? Creo que hay Alguien Siente por acá ¡Ay! Sí, Juan de Ari De hecho Tengo ahí Dos códigos más Buena Según yo Con lo que le acabo De poner Cuando Me vea Con alguien Y le pegue De frente Creo que ya Lo mato Nada más De un golpe Tengo entendido Ahorita hacemos Prueba A ver si puedo A ver si puedo Encontrarme Alguien No va nadie ¿Qué onda? Siento que somos Un chorro de nosotros Qué buena Ay, yo quería Cambiar mis Híjole ¿Alguna vez Han llegado Propuestas indecentes De alguna marca? De marcas De marcas No Pero por ejemplo Saben Me han llegado Correos De gente Diciéndome Ay, no manches Me han llegado Correos De gente Diciéndome Ari De que ¿Quieres Alguien Que te mande Dinero? Y yo Le contesté ¿Cómo? No entendí Y luego Sí, o sea Tú me dices Que necesitas Para algo Y yo te lo mando Y Y pues no La verdad Yo no le contesté Porque me dio miedo No sé Siento que Gracias a Dios No necesito eso Y luego Siento que la gente Pocas veces Hace las cosas Gratis ¿Saben? O sea Siento que todo el mundo Espera algo a cambio Entonces ¿Qué tal si esa persona De que me decía Bueno Te lo voy a cobrar Después Mándame Un sol o así Y la neta Y a eso No le jalo ¿Qué opinas De lo de Jenny Rivera? Ojalá siga viva Prefiero eso Que en verdad Sí se murió Pero está difícil La verdad Y Y escucha Voy a poder decir Algo que es muy cierto Si haces todo un pedo Para desaparecer Y que Según estés muerto O sea En caso de que Haya desaparecido Haya creído A fingir su muerte Yo creo que sí No te haces Youtuber Para cagarte Todo lo que ya Lograste No O sea De que Hiciste que explotara Un avión Todo el pedo Y Y resulta que te haces Youtuber No creo La verdad Me pareció Ver a alguien aquí No manches Híjole Ok Para cuando Te meten A Carmen Pasa el contacto A Michelle Ella necesita Ah De lo del dinero No No Qué miedo Yo la nota Le dejé de contestar Tal vez si Debía haberlo intentado Hubiera estado chido Hubiera sido un buen Storytime Me conseguí un Sugar Daddy Por correo electrónico Pero qué curioso ¿No? Bueno Esto es casi lo mismo Que las donaciones Y así Pero Sin necesidad De estar pidiendo Tú como Ahora quiero Para una bolsa Se imaginan No manches No lo vi Ay Ay Buena Híjole Yo supe Que estaba jalando En una cocina Y ya no entendí Entonces ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas Muchacho? Ando bien Concentrada ¿Qué onda conmigo? Yo sí creo Que lo que más me gusta Es solo por equipos Oh no Se me está acabando La pila De los audífonos ¿Qué onda con estos ahí? Estaban cachondeando Cállate cabeza de cubo ¿Dudas de qué? Ay me asustó ¿De dónde? Sí Canta alguna canción Que estés traumada No Porque canto feo Y tal vez acá Luego me juzgan Por mi cántico Mil Mejor no No sé qué hacer Ya no tengo pila En mis audífonos ¿No te gustaría salir En un programa de televisión? Depende O sea Tipo si fuera una serie O algo chido Sí Pero no sé Digamos Ahí en un programa Nada más bailando Y que me tengan Haciendo pendejador No me gustaría Una novela Sí La rosa Sí Pero de estos programas Que están de moda ahorita Que no hacen Absolutamente nada productivo Ahí si no La nota no Qué bozo Cantas hermoso No ¿Cuál? Listo yo no sé cantar Y aparte Me van a meter copyright Porque canto igual Que los cantantes Caga tu voz castrosa Por eso te muteo Ya Quisiera entender Quisiera entender A la gente Grossera ¿Qué les pasa De la vida? ¿Qué les hicieron? De chiquitos Si se cayeron De cabeza O algo Porque no entiendo Híjole ¿Cuándo haces El modo historia? Ya lo tenemos bien adelantado ¿No chat? Nos faltan como unas 4 horas De modo historia Yo creo que ahorita Voy a tener que cambiar El audio A A las bocinas Porque les digo Que se están acabando En la vida O bueno Pongo otros audífonos No sé si tengo Híjole No Heidi Es que nadie Entendió mi historia Mi historia Yo preguntaba Que si Así se sienta Ella O sea Ella Hace pipí Normal Hace pipí En esa pose Pero ella Nunca se sienta Ella se pipí Así Con esa pose De cuando Mea Entonces yo quería saber Que Si era normal Eso Si Me hay poquito Que te falta No se atrope Un carro estacionado De hecho Me Me Quedé bien picada Con la campaña Porque de lo último Que estábamos haciendo Era ¿Se acuerdan De la misión Donde estábamos Sacando a la morra Por una oficina Por las cámaras De seguridad Eso estuvo Padrísimo Si me da ganas De volver a hacer O sea De seguir la campaña La neta Ah Vamos a quitarnos De De esto Vamos a quitarnos De partidas Para Para Editar los armamentos Esto El subfusil Bravo No me tira Personalizado Es este Arma secundaria El lanzador Está chido Puede ser el lanzador El lanzador Me funciona No Pero Mejor una Pistolita ¿Cuál será mejor? Automática Con munición Fiable Y combates A corta distancia Semi Automática Bastante equilibrada Con una cadena De disparos Moderadas O sea Es un poco Mayor Que la típica Pistola Esta Ventajas Las ventajas Ahí sí No sé La verdad Ahí se las debo A ver Espérenme Déjenme revisar Una cosita Quiero ver Qué onda Porque ya no tengo Tira Ay no sé Qué hacer Creo que voy a Desconestar Tantito El micrófono Aguantenme Un poquito Porfis Un segundo Ahí ya me escuchan Ya me están Escuchando De verdad Espero que sí Mox Me pueden decir Por Whatsapp Si ya me están Escuchando Porfis Ok Ok Bien Creo que todo bien Guarda Ya se escucha Ok Bien Muy bien Pensé que no iba a poder estar escuchando Pero sí De esto la verdad No sé qué poner Entonces Uy la Claymore Puede estar Bien Sí Creo que pongamos La Claymore Y Cegadora Turbida Esta Y Después En ¿Dónde se cambia Lo Lo otro chat? ¿Cómo se cambia esto? Ah Aquí está la racha Vamos a poner De tres rachas El radar Personal De cuatro bajas Ah es que todavía no tengo El UAV Se desbloqueaste el 36 No pues así estamos bien Entonces Así estamos bien Olviden Dejémoslo Así Y de Ah de las armas Iba a poner Otro Otro colorcito Otro camuflaje Pero Vamos a ver Cuál es el que tengo Ey what Me habían salido Un chorro Y ahora no tengo Ninguno ¿Qué le pasa? Bueno mínimo Voy a ponerle Esa punita Calcamonías Vamos a ponerles Calcamonías Para que no se vean Tan feas Ahí está bien Vamos Ahora sí Ya juguemos Partida rápida Quisiera jugar Cyberataque No quiero Buscar y destruir Puede ser Partida general Tanto caliente Baje confirmado Está bien Eh ¿Cuál es ese juego? Es Calabry Modern Warfare Me acaban de mandar algo A ver Nos dejas en visto Dice el Salas Ok ¿Qué onda con la gente Que sabe que estoy jugando Y los estoy leyendo Y todavía esperan Como que tenga Ocho ojos Hola Ari Te amo Hola Leonardo ¿Cómo estás? Te ha gustado ¿Día subirte al volante Con el escorpión dorado? Sí No manchen Estaría genial eso Déjenme poner Musiquita Aguantenme Ahí está La voy a poner Bien bajita Ahí la escuchan Sí, ¿verdad? Ah, no manches Se me cerró El juego Siempre pasa Lo mismo Cuando me salgo Eso está muy mal Qué sad Cambiate el arma No está loud No, es que todavía No elegí nada De hecho se me cerró El juego Déjenme lo vuelvo a abrir Eso sí no es recomendable Casi siempre No Hola Ari Yo te amo más Oqui Oh, mía Se escucha ¿Qué se escucha, Juancar? Ah, la música Ok, muy bien Muy bien Ari, esto es una preciosidad Muchas, muchas gracias Se escucha muy bajito La música Sí, o sea El punto es que no me Que no me Opaque el juego Pero Aparte estoy abriendo otra vez El de este Y siento que si lo vuelvo a poner ¿Cómo se llama esto? Siento que si vuelvo a Ay, se me olvidó A cerrar el juego Se me va a volver a quitar Dude, dice Ulises Se me vuelve a poner esto Ahora sí Ya Uy, fuck Siento que se me va a volver a quitar A ver si no se me quita Ah, I love tu pedorrito ¿Saben cómo poner música Así que te tumbe en el directo? No sé cómo exactamente Pero ahorita Estoy poniendo ¿Cómo se llama esto? Estoy poniendo música Sin copyright De YouTube Me gusta cómo juega Ari Dice A mí también me gusta Cómo estoy jugando Ojalá juegue así Mucho tiempo Ojo Se ponía una canción De Guayna Es que no sé poner La música De que bien Ari, ¿cómo puedo donar? Ahí está un comentario Fijado Hola, vengo de tu Insta Eso, Daniela Es lindo prenderte Tu celular Y ver tu fondo De pantalla De Ari ¿Grabarías un sketch Con qué parío? Preferiría subirme Al volante Con el escorpión Es música NSC Son chidas ¿Por qué la gente Es tan cochina? No sé La verdad no sé ¿Ya viste Combo loco? No, bebé ¿Dónde están Ustedes acá? Hace una posada Con los fans Está muy imposible Bebé Sí me gustaría Pero está un poquito Imposible ¿What? Lo que son las músicas De acá ¿Con qué champú Te bañas Para tener el cabello Así? No lo tengo Tan bonito Son extensiones Escucha La nueva De cartel ¿Y what? Se me quitó El proceso Que llevaba No me digan Que se me borró El proceso Que llevaba Porque me voy a enojar Ni siquiera Tengo guardada La AUK Creen que se me haya Borrado todo Eso estuvo muy raro No manches Tengo miedo Bueno Si no me pasa nada No me aguito La verdad Cuidado al disparar Cuidado al disparar Hablo muy raro Juega Scott Mobile Sí lo he jugado Y sí me gusta Está divertido Está muy muy entretenido ¿Cuánto tiempo Directoras? ¿Ahorita? Ay Creo que unas 3 horas Más o menos Ay no manches No manches No manches No manches No quiero que me den Siento que está aquí arriba Ah no Está aquí arriba Mi amigo Entonces no está Jijomano Jijomano Buena Buena Me gustaría Que Ay ¿Cómo? ¿Se juega en línea? Este sí Por eso se me hace raro Que se me haya quitado todo No creo que se me haya perdido Proceso de que venió Y así Pero se me hace Muy raro Todo lo demás De hecho no Creo que este está bien Creo que sí Ah no No tengo la mira Qué raro Bueno ahorita En la siguiente partida Lo arreglo De momento no me preocupo Voy a jugar normal Híjole Buena Te dije que no era ¿Qué? No alcancé leer ¿Qué es lo que más suelen ver De qué en streams? ¿Qué juegos les gusta ver más? Tengo la duda ¡Hala! Muy privado ¿Por cuánto tiempo planeas Hacer directos en Facebook Gaming? Todavía no tengo idea Bebé No sé nada Ahí ya después les platico Creo que como quieras Se voy a hacer stream mañana Pero todavía no estoy segura Caja de munición Caja de munición es disponible Acuérdenme de eso Porque siempre se me olvida Me pareció ver a alguien aquí Ya fue este Ya fue este show de franco Es como ya no Más tarde voy a eso Más tardecito Eso Tenemos el control Ay no manches Ay no manches No manches No manches No manches No manches Le golpeé mil veces Ok estoy viendo ¿Qué es lo que les gusta más? Marquita y uptime Aquí llevamos una hora Cuatro minutos Así que les pregunten Y yo les digo Papure papure Está bien Solo quería como calar Que es lo que les estaba gustando Más ver ahora ¿Qué onda con esos patos Allá escondidos? Oigan Pongan comando Notify Con Y Notify Y les va a estar llegando Les va a estar llegando Un aviso de cuando prenda directo Notify Así De que Signo de exclamación N O T I F Y Por favor háganlo Fornicar ¿Qué? No lo puedo creer Neta No lo puedo creer Ay no Steven Ay no ¿Qué onda con todos aquí? Juntillos Somos novios Es como que están cambiando Muchos los del otro equipo Pero mucho es demasiado Estaban aquí en la esquina Miren 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 Jijo mano Jijo mano Me van a matar Miren acá hay otro Ah buenísima Y aquí hay otro arriba Pórense Uy Maldito vato Eso Gracias por ponerlo De Notify Dice Ahora sigues Este streamer Nice Ahora me siguen Fuckchamp Ay no me la bañé Literalmente Me suicidé Sigan peleando No manches Ven a la ciudad de México Acabo de ir De hecho creo que voy a volver a ir al 20 Si no me equivoco Al 20 voy Si creo que si De hecho quiero cambiar mi cita de las uñas A ver si puedo Buenardo amigos Estoy mejorando mucho Ahí tengo un pato acá Híjole No denme un saludo Un saludito Bueno ¿Por qué? ¿Por qué no transmites de noche? Si se voy a transmitir de noche Pero más al ratito Ay es que no me ha visto Que es bien temprano Es que empecé temprano Porque voy a salir en la noche Si no se hubiera hecho Es suerte que A la hora normal Como a las 8 y así Pero hoy no puedo A las 8 tengo que estar en el evento Ni he sacado nada No manchen No hay nadie No hay nadie por acá Que pertenece A ver dónde mando estrellas Todavía no se puede mandar estrellas Bebé De hecho muchas veces dicen que se puede Compartir el directo ¿Les parece si comparten el directo en grupos? Y a los que comparten el directo en grupos Ahorita les mando saludos Así voy a mandar saludos A los que compartan el directo Solo quiero saber cómo es A los que empiezan a compartir el directo en grupos Les mando saludos de una vez Dicen que están snipeando Sí pero Pero no en el mal plan Solo de mala suerte Ahorita siento que está muy difícil Ahí veo gente Dicen Comparten el directo Sabres compartan Bien fácil Buena ¿Qué hora es allá? Acá son las 5.52 Y allá donde estás tú ¿Qué hora es? Me dieron de otro lado Ya compartí Un saludito Eritani Y a Cristian Sánchez También un saludito ¿Te gustaría salir a una colaboración Con algún youtuber como Juanpa? Sí Creo que sí Estaría padre De hecho Ya viste que Juanpa Lo que hace es como Lanzar a la gente de paracaídas Eso sí me gustaría hacerlo con él Gracias Axel Núñez Un saludito Yo también soy de Montenegro Y me van a ser peor Y me discriminan Porque dicen que soy millonario Cuando no lo soy El mundo caerá sin tu amor Ese juego es chévere Está muy cool Hola Mr. Veda ¿Te gustaría salir a... Ay, ya leí eso Sí, es enorme Si todavía seamos Todavía estoy en el juego Giveaway Déjenme los pongo por acá Para seguirlos leyendo También aquí abajo Ay, está muy acá el micro Ya compartí Gracias Saulo Era un abrazo Gerardo Jiménez Un saludito Ando mandando saludos A los que compartieron en grupo Ya casi... Ay, ya tengo esto Ah, no, todavía me falta Un poquito Ah, vamos a volver esto Y vamos a poner aquí Porque no sé qué onda No sé mi guardo ahorita Ah, chinga Ah, no, sí, sí, sí Ahí está Armería Ya está el cañón esto La mira La reflex en OP O la mira holográfica No, mejor esta Munición Nelly Acople Y... Esta, mira Ahí está De esta habíamos puesto esta Y... Listo Se supone que ella debería estar guardada Otra vez a Lixa Qué pedo Ay, no manches Me salió hasta atrás Ya compartí Gracias Alessandro Tapia Ari, deberías haberle la oportunidad De alguien nuevo A grabar contigo Pues es que si no los conozco ¿Por qué grabaría con alguien? O sea, qué tal si luego No nos caemos bien Y ya andamos grabando Por eso Tiene que... O sea, es un proceso De conocer a la gente No puedes... O sea, así sea quien sea Si tenga muchos seguidores O no No puedes grabar con alguien Así de la nada ¿Sabes? Primero tienes que conocerlo A ver si tienen como Una buena química Y todo ese rollo Porque si no hay buena química O si tenga Dos millones de suscriptores O diez suscriptores No tiene caso Si no se llevan bien ¿Sabes? Estoy intentando avisar Ya compartí el directo Gracias Ari Vargas Y también he visto Que estás acá Desde el stream pasado Muchas gracias Ya compartí Salud desde Colombia Ari, me tengo que irte Veo en la noche Bye, te amo Gracias Antonio El audio va retrasado ¿A poco? ¿What? Según yo va bien Gracias a todos Y compartieron el directo Ahorita la sigo saludando De hecho Déjenme ver A ver si no se me sale A ver si no se me sale el juego Si lo quité Tal vez ahora Cabe Quiero checar algo A ver si puedo Aquí están las personas Que lo han compartido A ver Creo que se me trabó el juego Un saludito Un saludito Se me cerró el juego Bueno, mientras voy a mandar Los saludos a las personas Que lo están compartiendo Un saludo A Anderson Maijuire Que acabo de ver Que lo puso en tres grupos A Fernando Adidas Que también lo puso en tres grupos A Abraham Rodríguez A Frank JC A Abraham Rodríguez Otra vez en otro grupo A Charly Eman Santiago Puso está en vivo La Pápure A Marifera Arden A Víctor R. Hubert A Daniela Lara Que también lo compartió En dos grupos A Héctor Martínez Hola, Daniela Lara Lo compartió En todos los grupos Del mundo Fernando Adidas También compartió En Chorrel Me están saliendo Los últimos Ismael Pérez Gracias también Por compartirlo Alexander Carrera También Sasori Munguya Ismael Pérez Jordana Norti Silva Y ahorita sigo leyendo Los demás Que van compartiendo Muchas gracias Por ir compartiendo El directo Déjenme Ya pongo acá Bueno, ahí está Ahí está Falto yo Un saludito Eric Huitrón Tengo miedo Cada que saco esto Chinelas Está súper difícil No deja compartir Se buggea Facebook No lo sé Eric Ahorita hubo Muchos que sí Compartieron La puca Qué chido Casi dice Lucky Qué cosa bebé Casi que Casi te leo Juan de Ari Dime A mí no me deja compartir Nada Facebook ¿Será que están Como baneados O algo así? Hola Yurit Cano ¿Cómo estás? Te amo yo más Juan Cap Sí, déjanos Se haga Dice Lucky Ya compartí Mis saludos Hola chiquis Miren Me salieron Todos juntos Lucky Marco Juan Cap Chiquis A ver A ver si nos va bien Me quiero sentar mal ¿Dónde tengo shorts? Me va mucho a flujer Ir por shorts Pero me quiero sentar Perdón No lo sé La odio La odio Me estás escuchando Habla conmigo Vin Vin ¿Qué me habla? Para compartir en el grupo Deben de estar en algún grupo Dice Marco Saber es importante ¿Te olvidaste de Pigot? No, claro que no Ve por short Anda Sí, ¿verdad? De lo que me carga la partida Ya vengo rápido Voy por un short Voy por un short No me tardo Es para poder sentarme Es patarrangada Ya vengo Ya vengo Ya vengo Primer punto caliente identificado. Asegúralo. ¡Granada lanzada! Hola. Ya estoy. Ya me voy a poder sentar como Dios me trajo. Ahora sí. Ahora sí, ya puedo estar sentada. Bueno, o sea, ya estaba sentada, obviamente, pero... Dice, digan que baile la iguana. ¿Qué es eso? ¿Digan que baile la iguana? Ah, este es mi amigo, este es mi amigo. Perdóname, amigo. Que le he disparado a mi amigo. ¡Hostia! ¡Jolinesh! Gracias, seis flores, por compartir mi directo. No manches, eran tres. ¿Qué pasados de lanza? Son mil arbuenderos. ¿De qué trata esto? ¿Es punto caliente? Ok, mate a uno. ¡Ándele, morro! ¡Ándele, morrito! Ok, ataque de racimo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Métanse en un lado, metanse en un lado! ¡Me van a matar! No me pierdas tus historias de Insta. Gracias, qué lindo. A mí también me gusta mucho subir historias de Insta, la verdad. Es que me divierto. ¡Vean! ¡Andan a todos lados, todos juntos! ¿Qué pasa? ¿Van como grupo? Todos son novios aquí. Híjole, mano. ¡No manches! Hay manera... Ah, sí, puedes poner un cargador más grande, ¿verdad? Para que no te... No te quedes sin balas, así como me pasa mi carro. Vamos a capturar, vamos a capturar, capturamos, capturamos, capturamos. No, necesito defenderlo, ¿dónde está? ¡No! ¡Me quemaron la cola! Que van en la iguana. A ver, ¿qué es esto de bailar la iguana? Sí quiero intentarlo. Soy la pajarita, y cuando veo un hombre, me la tiro arriba. Ahora, soy la pajarita, y cuando veo un hombre, me la tiro arriba. ¿Para qué que me dé barate? ¿Para qué que me dé con el bate? Me interesa que me suban arriba de la venta y que me dé barate. ¡Dani, chile picoso! Gracias, bebé hermoso, por esa donación de 10 dólares. Y te agradezco mucho, corazón. Te mando un beso enorme y gracias por estar viéndome acá en Facebook. ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, las alertas! ¡No, what? ¡No manches! ¡Me mataron bien chafa! Me asustó el alerta y siente mi corazón todo aceleradito. Pobrecito, se asustó. ¡Corazón acelerado! Dani, ¿qué onda? Le ponen, utiliza la caja de munición. Sí, pero todavía... ¡Ah, ya! Pero no, no, me refiero cuando... Cuando me quedo sin balas. Por completamente. ¡Hola, Hebe! ¡Qué gusto verte para acá, preciosa! ¡Hala, ñungo! Al chile eres la mejor. No se pueden ver con la tarjeta de la uni. No sé. ¿Ustedes creen que soy la mejor a pesar de que soy muy mala? ¡Hola! Ahí sí le di en toda la cabeza. No manché el pobrecito. ¡Hijo de tu madre! Sí, crece a mí venció muy padre. ¡Ey, le dijo disputa! ¡Qué grosero! Dice, chiquis, a mí no me dejó donar hace rato. ¿Y por qué a Dani sí le sirvió? Ay, me asustó este vato. Estamos defendiendo, defendiendo, defendiendo. Buenísima. ¡Ay, no! ¡No! Utiliza la caja de munición. Sí, o sea, yo hablo de que se me acaban las balas muy rápido. Pero hay cargadores con más balas. Eso es a lo que me refiero, eso es a lo que me refiero. No manches, ya lo mataron. Sorry, Ari, no te puedo compartir. Igual un saludo a Steven Savage. Gracias por intentarlo. Se te agradece montar. Oigan, vamos ganando por mucho. El enemigo en el elevador de carga. Ay, me pareció ver a alguien aquí, pero no. Me pareció ver un lindo gatito. Vamos a capturar a esta. A ver, si puede venir alguien conmigo, se me va a matar. Buena, buena, buena. ¡Ay, joder! ¡Joder, macho! ¡No! ¡Wow! ¡No manches! ¡Chido! Tipo, lo salve, literal. ¿Por qué no me saludas? Un saludo a Noel Soto. Twerking. ¿Quién sabe si se puede hacer tuerca acá? Nada, que me regañan, me banean y no gracias. No, gracias. No, gracias. No sé qué tan estrictos sean en ese tema, la verdad. Ya te compartí, gracias Oscar, qué lindo. Le di doble. Ah, no, estaba de otro lado. Pensé que había hecho double kill, pero no. Le deberían de hablar con ese... ¡Qué emocionado! ¡Enemigos en la zona! ¡Se autosuicido! Ya sé que se dice suicido solo, eh. Nada más, te juro. Tomamos el punto caliente. 10 segundos, prepárense para moverse. Enemigo en el bosque. Manches. Si puedes hacer tuerca. ¡Ay, ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, rechacada! ¡Vamos! ¡Huevos! ¡Hero enemigo en camino! Ya te compartí, dice. ¡Gracias, bebecito! ¡Oh, se me fue tu nombre! Me quitaron mi fan destacado. No, es porque te dejas de... Como de participar y así. Sí, esta es bien preciosa. ¡Gracias! Hay otra acá. Según yo vi otra persona acá. Ari, se le preguntan. ¿Vives en Monterrey? Sí, bebé. Sigo viviendo en Monterrey. Acá viviré toda mi vida. Así que ustedes tranquilos. Tendrán Ari y Regia por mucho, mucho tiempo. Sí, la verdad, no están mis planes irme de Monterrey, ¿eh? Entonces ustedes tranquilos. Me gusta estar acá. Vamos a comentar todos si queda... ¡No! Ni siquiera si se pueda. Aparte, qué oso. Ya bailó feo. ¡Híjole! Queda menos de un minuto. Sigan peleando. ¿Ahora sí leíte la misma hora todos los días? No, más tarde. Hago un edicto todos los días por otra plataforma mientras todavía... Todavía no estoy 100% en pesca. El enemigo ha tomado el punto caliente. Hola. Pármelo aquí en una... Gracias. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Y eso? ¿Tan arregladito? Acá de la noche es más. Él es médico. Gracias. Nadie mira, cheque, si es que no está aquí. Sí, pero ahorita la puse ahí para que le pegan su mensajito. Pero tengo que tener dos chat diferentes Porque luego Luego se traba mucho Por ejemplo, luego van muy rápido Y luego se ponen lentos ¿En serio que te pareces a mi? Wow, no creo Siempre me dicen que me parezca un chaval de gente Y claro que no ¿Qué amor? ¿Me cierras, por favor? Enemies ahead ¿What? Eso me supo raro No, o sea, como que me sale una pelucita Tengo alguien acá, tengo alguien acá ¡Híjole! ¡No manches, me vio antes! Un saludo a Juan, ese guardia se opone ¿A qué hora salimos? Llevo una hora y media Otra hora y media Me desconcentré y ando matando a nadie Arirreta, el Rubio no haces malo Si no pides en camiseta ¿Cómo crees? El Rubio nunca me va a pelar ¡Victoria! ¿Y eso qué fue una mierda? ¡Bajen las armas, muchachos! Tuvieron suficiente por un día Algo me supo ahorita como a Pelucita A Pelucita, a Pelucita You make me laugh ¡Qué lindos saludos de Juan y que era de Ortiz! Ah, sí, dijo eso maldito Aria, saludito, ya estás jugando Estoy jugando... Call of Duty Modern Warfare en multijugador Papua hermosa Ya te compartí Gracias, Orlando Creo que es lindo Papua hermosa Ey, boca de cañón Y mira, otra, mira Porque si tengo desbloqueados estos camuflajes No me los dan ¿Vieron? ¿Vieron que los tengo? Y como quiera no me deja ponerlos Personalizar camuflaje Ahora sí ¡Para, para, era! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pam, para, sí! Hola, saludos de Nicaragua Me encanta Gracias, bebé Gracias, bebé Un beso enorme Gracias, en serio De todo corazón Y ya que les digo Yo los mantendré avisados A ver si... Pues a ver qué... A ver qué pasa Si los tenías Pero no podías ¿Qué? Se me fue Aria, te amo Y yo también A ti Ángel U Ramírez Ya me cansé de comentar Pero a mí Ya te estoy leyendo Ángel U Ramírez Echaz el segundo Sigan a Ari en la zona La van a encontrar Como a Ari en Play Sí, por fin Siganme el lazo Soy chida De hecho Ahorita tengo que grabar uno Me está dando mucho frío Y eso que tengo Prendida la calefacción ¿Qué onda? A mí ¿Cómo haces el pampo de acá? Todavía no lo puedo hacer Ahorita va a pasar Con mi suscripción No sé, amigo La verdad No sé todavía Supongo que ahorita Está cancelada Dicen Ya me cansé de comentar Y que no me sale Este saludo Eric Alexis Luis Vuitton ¡A la madre! Eric Alexis Luis Vuitton Odio este mapa Es el mapa Que menos me gusta Está súper difícil Siento que es muy fácil Campear aquí Entonces todo mundo Me mata Primer punto caliente Identificado Asegúralo Ahí no era Me atacan A la madre Acá hay alguien Él es una bombita De piso Les digo Así como es un mapa Muy grande Está muy difícil Y es punto caliente Aparte ¿Verdad? Tomamos al control Ey Oh Radar personal Enemigo Enemigo ¿Qué? Se me salió ¿Qué onda? Ey Hable chat Pregúntenme cosas Están muy muertos Te dejé mensajitos En Instagram Se me murió Otra vez El canal Me duré Creo Sí Está muy difícil Se me pasa lo mismo Facebook ¿De qué bebé? Vamos por unas Caguamas No pierdo la esperanza De que me saludes En un momento Un saludo Cristiana Hernández No salgo por ver tus directos Nunca me saludaste Ahora sí me emocioné Qué chido Me hablaron para una cosa Padre Después les platicaré Hoy no hay lono ¿Verdad? Sí Más al ratito Como a las 11 Más o menos 11, 12 Depende de quién Les termine el show De franco Es Nunca me saludas Que sí Que sí lo saludo Déjame decir Que no lo saludo Cuando sí lo saludo Ari Si pides un taco Con doble tortilla Sería un taco De taco ¿Por qué no me está Dejando jugar? Viste ¿Es sorpresa? Pues no Solo creo que aún No puedo decirlo Enlazo te busco Sí, búscame como Ari A ver si ahora sí me deja Gracias Juanca No me saludas Nunca Feliz cumpleaños Ari Muchas gracias Por decirme Feliz cumpleaños El día Que no es mi cumpleaños Pronto Pronto será En febrero Ya me apareció Esto sin Me maté con mil veces Ya me la aprendí ¿Vio que hay Google? No tengo Google A ver ¿Se me habrá quitado? No Ahí está Esa sí se guardó Esta vez Te veremos algún día Por karma No, ni de pedo Ah, Lucky Una hora y media más ¿Sabes bailar cumbia? Más o menitos Ahí un poco Podría aprender mejor La regia más hermosa ¿Estás emocionada Por algún juego? No hasta vernos Como ya más avanzados Con puro trailer No me llaman la atención ¿Bailar calor? ¿Qué? Acabo de descargar Insta para ver Tus historias Eso Creo que me ignoran Quizás Amigos No los puedo leer A todos No los ignoro Ni nada de eso Acuérdense que estoy Mandando saludos A los que están Compartiendo el directo En grupitos Yo te enseño a bailar Dice Ulises Rosas Ari, preparan ¿Sabes bailar bachata? No, eso sí no sé Y eso sí me gustaría Un chorral Eso sí estaría Super perro Duelo por equipos Enemigos en camino Armas Tenemos el control Toqui, toqui, toqui Toqui, toqui ¿Qué guapo? Hijo malo Lo acabo de salvar Bien pasado de lanza Ya jugué eso A ver, Alexis Lo jugué hace rato En el directo pasado Ahorita se lo voy a jugar eso Me pareció ver a alguien Pero luego ya no lo vi Creo que la reí ¿Puedes poner música, mixes? Ahorita ya hay musiquita Pero creo que no se escucha Igual es que no la tengo tan fuerte Porque quiero Quiero escuchar bien mi juego ¿Cómo me mató? Solo descargué Facebook Gaming Para verte Nice Espera, es burrito Perdón Hola, Lely Soto Sube Karmaland Oigan ¿Por qué la otra vez En Canal 5 Puso un meme De Karmaland Y luego decía algo mío? No entendí el meme No entendí el meme Pero se agradece Que el Canal 5 Me publique Sube muy chistoso Para cuando juegas Con mis sentimientos Este ya lo vengo jugando Hace rato Bien ¿Por qué me dio tanto frío? Literal Ahorita tengo exageración De frío No saben cuánto Ya terminaste El modo historia No hago no Pero es que siento Que lo hago A la gente No le gusta ver No todo el modo historia Le gusta ver Como más el multijugador Y así Y más porque Hablo más con ustedes En el multijugador ¿Qué? Mugre vato Quiero compartirlo Pero no me deja Bueno Es que si compartan Ahorita voy a seguirlo saludando ¿Lo has practicado Algún deporte En específico? Sí Muchos De hecho Buena Venganza Ostia Suba de rango ¡Ay no! Por andar Checando otra cosa Me recomiendo Ese juego Sí mucho Está muy padre La verdad Está muy muy divertido Ya sé Mi pendeja Para jugar Yo también Ni creas Yo soy malarda Soy malarda Otra vez Se me cerró El juego No manches No me digan Que se me va a quitar Tengo miedo Ojalá No muera Ojalá No muera Murió ¿Por qué me pasa eso? Alguien sabe Alguien sabe Por qué me pasa eso ¿Sabes? Me la da el payaso de rodeo Obvio Eso es lo que más sé hacer Se me cierra siempre No entiendo Está chido De ver todo tu directo F F En el chat Oye ¿Has visto la? Más Sí Sí la he visto Se te está creyendo mucho Sí Pero Siempre me ha pasado No sé por qué Tengo mala suerte Se lo había compartido Mil veces Qué bonita maceta Para Ey What the fuck Ya no le quiero mover Porque siento que se me va a volver a cerrar Dicen Buenas F Deberías hacer un gesto de memperra ¿No? ¿Por? Arias Instale Vuelvelo a instalar Ya lo hice Ya lo hice Ya hice eso A ver Los estoy leyendo también por acá F Dicen Extraño a la Ari Güera Ay la mitad yo no Estaba demasiado güero Tipo Yo pienso que unos dos tonos de güero Ahorita Más Y ya La La vez que sí estaba extremadamente güera Siento que ni me veía bien Vamos a quitar este cablecito Ay cosita Dicen Es dominio Dominio Es un driver que falla Ari también me pasa ¿Neta? ¿Quieres ser mi novia? A ver ¿Cómo has visto la comunidad acá? Es más complicado La verdad es que es más complicado Y algo que me platicaba Arilet Que es muy cierto Arilet es mi amiga Y hace streams acá Algo muy cierto es que por ejemplo Con unos juegos puedes tener muchos viewers Y luego cambias de juego Y es como si se esfumaran Como si se deshacieran en el viento Como que es muy Como que no es muy general Como que todos esperan ver los mismos juegos de siempre Y sí Eso es algo muy cierto Y es muy difícil leer gente Yo creo que sí les faltan todavía mucho Muchas mejoras Muchas mejoras Pero quién sabe hasta cuándo las tengan Ay ni siquiera a mí Quiero matar a alguien Pero no los veo Vamos a ponernos una peda Yo jalo jalones bien cañones Vamos a poner Nosotros estamos quedando atrás Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Me lo aventaron de arriba? No lo puedo creer La mexicana más OP Pero sí Literalmente Esta es la partida Que más mal he jugado La pasada Estuvo muy buena Y se me hace más gente Que todo el mundo Wow Igual si te fuesen Una buena oportunidad Aproveché la dama ¿Haría habrá mods? Toca ver O sea Sí, sí debe de haber mods Pero quién sabe Cómo se hace Y cuándo Y así Si por ahorita todavía Falta mucho Lo que les digo Todavía no me decido Por dónde voy a estar Streameando Y así O sea Me gusta Facebook Pero honestamente Sí siento que le falta un poco Todo Cuestión de chat Y todas esas cosas Por ejemplo A veces no me cargan Todos los comentarios Así Igual como quiera Yo creo que son temas Que se puede hablar Con la plataforma Y no arreglan Pero Quién sabe Cuando vuelvas al cabello Rosa corto hermoso ¿Cuándo vuelvo? Nada Mire, chiste Sería volver a decolorármelo Y yo ya no jalo A esas cosas El cabello Neto se pudre Bien fácil Eso me da miedo Me da miedo ¿Qué? Tenía uno en la mira Animo peda Yo pongo la casa Un pedón Estoy jugando súper frito No mi trabajo Por ejemplo ¿Ustedes qué? ¿A qué hora Prefieren ver los streams? Híjole Está súper difícil Parece ser la cara De alguien enojada No me acuerdo Cómo es Creo que es así ¡Wow! ¡Son demasiada gente! Todos están juntos No Neto es la peor partida Que me ha ido Súper peorcísima Estoy jugando Re feo Tío Es de mi chamba Que no Todos van a hacer Los mismos mod Chinelas A menos que no quieran No se dejen de pasar Como otros Derrota No Pusilos No Súper Melado Ocho de la noche En la noche No podemos Pagar nuestras mansiones Si no tenemos mod Hay que hacer el otro stream Como a las 11 12 Más o menos Por ahí Yo creo que más Como a las 12 En la noche estaría bien Sí Como que toda la gente Dice noche Yo quería empezar Un más noche Pero como tenemos Dodefranco No pude Entonces tuve que empezar Un poquito más temprano Hola Yarisa Pareja Perdóname No seas masoquista F Dice Andrés Náchez Déjame de pasar Si apenas soy un fetito Dejarme de pasar Ah Ya estamos acostumbrados En la noche Sí La neta es que Mi horario también es de noche ¿Qué jugarás? Yo prefiero Ay Ahora estoy esperando Que me pases El sal de tu hermana Para llamarla Nunca dije eso Del 1 El 10 Que también te cae Misa y Muffin Uff 12 neta O sea Son de las mejores personas Que he conocido En toda mi vida Quiero algo de la tienda ¿Qué me puedo comprar? ¿Alguien sabe Si de casualidad Hay como Camuflajes Y así Tiburoncín Ay Miren Que hermoso está Me encantó Esta está muy chida Según yo Con las monedas Que tengo Si me puedo comprar Algo padre Hola Que chido Ah Compras el lote Mete al club Agáchate Punto a favor Ah Es la tarjeta de vista Saludame Ari A mi me gusta Estelar Porque es muy tarde ¿Qué hora tienes? Eso está muy padre También Ala Esta vista Previa De la tarjeta Está muy padre Tipo Ajá Lo de la tarjeta Está muy padre F Pero Juan Y aquí ya no se pasa Es que siempre Eso hacen los que Se vuelven Streamers Ya no tardan Loki Chequen En irse Ay Juan Cam También hace Streams a veces ¿Verdad? Contra Mega Valer Cola ¿Eh? Guau No sé Voy a super Valer Cola Contra Todos Creen que saqué Un juego De armas Si corro Me ven En el minimapa ¿Verdad? Mejor Vámonos Tranquís Bueno Tenemos un radar Personal Listo Para escoltar ¡Metieron! ¡Nooo! ¡Oh! ¡La madre! Le dan detrás Ahí anda bien Preguntón Dicen ¡Mmm! ¡Qué groseros! ¡UAB! ¡Enemigo ¡Arriba! Obvio Citizen Me están andando De otro lado Tengo miedo Alguien por acá afuera Lo escuché Ok, miren Ahí hay una mina Entonces no me va a pasar ¡Hola! ¡Mina! ¡XD! Es que escucho Unos pasitos ¡Ey! ¡Ay! Me asustó No manches Selvático digital Voy a jugar Tranquís Voy a jugar Tranquís Si me habló Será What the fuck Cosaca O For Loco Nunca he probado El Cosara Si quería For Loco A mí me encanta Tomar For Loco Y no porque sepa Bien ¡Eh! Miren Voy en primer lugar Y no porque sepa bien Sino porque me gusta Empearme No me gusta Tomar Si no me va a poner peda Es muy extraño A ver Buena ¡Ataque de racimo Listo para el lanzamiento! ¡Ay! ¡No! Bueno, vamos a hacer mis destas Vamos a hacer mis rechazos Recibido ¡Ay, siento que esto No lo estoy usando bien Voy a ponerlo ahí ¡Ay! ¡Nadie me la bañé! No manches Es que no sé cuánto tiempo Me da Hola Realmente no sé cuánto tiempo Me da esto ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo de arriba Es mío? Voy en primer lugar Están orgullosos De mí O no el perro Headshot ¡Oh, la buena! Donayo Cañita No Ninguno de los dos Esa sí la meta ¡Ay, no manches! ¡Ay! Me acabo de chorrar la pierna Y me no me iba a rascar Y aprovecho a darme ¡El maldito! Me dio como un comisón En todo el cuerpo De repente Yo creo que me estresé Eres muy bonita Muchas gracias Bonita pero manca Vea Observado Me han observado, tío Me voy a esperar Me voy a escuchar Este tipo de música ¡No! ¡Cómo me vio! ¡Halaría! Te extrañamos Yo también Pero ¿por qué me extrañas? Te hago stream Todos los días Me extrañan Porque quieren Porque si no Podrían verme Todos los días En stream A ver Quiero salir de acá Y poner el radar UAB enemigo arriba UAB enemigo Radar personal enemigo arriba Sigue a alguien Radar personal destruido Perdimos la cobertura Me manché Ya me lo quitaron Se la bañaron Al que mandó Un mensaje en Insta No los puedo ver A menos de que Me lleguen justo Cuando los estén Checando bebé Si no es muy difícil Buena Ese es el que está En segundo lugar O sea Con el que me estoy Peleando De que el primero Voy a traerle a ser Y vengo aquí Aprovecho bebé ¡Ah! Por andarme rascando Todo el tiempo Que me matan Es que me rasco Tracente español No puedo poner Corazón En la concha De la lora Hola ¿Cómo estás? ¿Te gusta Bad Bunny? Me encanta Ahorita yo siento Que es mi favorito Bueno Porque no puedo escuchar Su música Todo el día Y se me hace muy buena O sea Obviamente Cada quien sus gustos Así que un chaval No le gusta Y es de que Todo lo contrario Pero A mí se me entretiene Mucho su música Y me hace bailar Y la música Que me hace bailar Siento que es mi favorita El bailar Es un arte Hijo de su madre Ya me van ganando Por una kill Necesito encontrar A alguien Sos la más ¿La qué? No alcanzé a leer Tequila o whisky Tequila 100% Siento que el tequila Lo puedes preparar Más rico ¿Ustedes no? ¿Ustedes no piensan eso? Ahí está Oh oh Listo Siento pillijitos En la boquita Tipo en los labios Por eso estoy así Todo el rato Ay ¿Cómo no lo maté? No manches Qué burla Qué burla Amigos A ver Hace unos años Bad Bunny No me gustaba Y desde cuando Te empezó a gustar Vamos literal Igual El vato Y yo 14 14 Tengo miedo Me está picando Un chorro En el brazo Vamos 15 15 Me voy a arrascar Me voy a arrascar Me urge ¡Ah! ¡Wow! Sentía como Comezón de esta Que no aguantas Que intolerable Creo que me están Persiguiendo algo Y no sé qué es El año pasado Me empezó a gustar Bueno Ataque Ataque de racimo Listo Para el lanzamiento Ahora sí Me voy a recuperar La partida pasada La partida pasada Neta Fue lo más Cola del mundo Quiero ganar Se imaginan Que queda en primer lugar Estaría Es súper épico ¿Ustedes qué prefieren De bebidas Alcohólicas? ¿Qué prefieren Tomar? Yo la neta Si no tomo Por loco Si tomo algo De tequila O vodka Siento que es Lo que más me gusta La cerveza Me la tomo Pero si la golpeo ¡Uy! Maldito camper Queda un minuto No manches Queda un minuto Y me está ganando Por una Fucking kill Necesito matar a alguien ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡Me va a ganar! Quiero quedar en primer lugar Please 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 No, ya Me ganó por dos Me ganó por malditas Dos kills Me ganó por Se nos acabó el tiempo Muévanse 30 segundos Por una kill 30 segundos Por una kill No, no Lo voy a lograr Amigos No puedo creer No manches Ay no Me ganó por otra Si pues hizo otra No Vaya Chinelas No puedo creer No Una kill Dos kills Dos kills Queda en segundo Queda en segundo Amigos Ay no Lo voy a ganar Al final Quiero jugar otra Así Quiero jugar otra Así Sus labios Hermosa Yo no tomo deportista No puedo tomar O bueno Tal vez tequila Agua de tu cola Allí en Colombia Nos encanta el Ron y el Guaro Según yo en Colombia Lo que se toma es ¿Cómo se llama? El que es tapa roja ¿Cómo se llama? Ay se me fue el nombre Manches Es Aguardiente Aguardiente Es lo que toman en Colombia Tú eres lo mejor Dice ¿Te gustó el correo de Bad Bunny? Es lo que menos me gustó de él Yo no soy Nananani Tampoco Presumido Dice Hola chichistosa Ja ja Qué chistoso eres Alex Montara es el comentario Más pervertido que le he dicho Duele por equipos Nice ¿Tu canción favorita de Bad Bunny? Yo creo que calladita Porque aparte se hizo un meme mío con eso Ari y Eben dijeron tu casa No aún De hecho ya deberíamos Pero no sé ¿Se puede bendecir De que nosotros mismos O es mejor Traer un padre A que la bendiga? Porque sí Está Está raro eso Aguardiente Sí, sí, sí Está rarito de eso ¿Y este mapa? ¿Cómo puedo conseguir? Por equipos Se aproximan enemigos Prepárense Ah, es que era Dole por equipos Sí, sí, sí No recuerdo haber jugado Este mapa Nosotros estamos al mando Estoy consigo Hay un alto delay ¿No está ahí delay? Se oyera súper rápido Colocando Claymore El enemigo tiene la delantera Colocando Claymore Escúchalo 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 Mierda Ojo Radar personal Enemigo arriba Sigue a alguien ¿Qué? Desapareció Ah, ya lo vi ¿Quieres que la ¿Quieres ser el aguacate de mi torta? Me da un chingo de asco el aguacate Entonces no La respuesta es no No va a nadie A ver, déjame para saber cuánto delay hay Dice Loki A ver, ¿cuánto fue? Según yo subo rápido el comentario Cuando le leí No va a nadie Wow, qué tortura No, hombre Y luego lo matan Ya no soy creído Ni tampoco presumido Los espíritus chocarreros No La única espirita chocarrera Es la estúpida Alexa No va a nadie Cuando veo a alguien Me matan por atrás Ah No sé qué me está pasando Si algo me está dando alergia Ok Pero neta me está causando Una maldita Ganas de rascarme cañones Al fin Ay Este lo vi por la Ay Buena, buena Esta es bellísima Gracias, no, eh Como que son dos de delay ¿No? De ese marco Tal vez de las personas Que no les gusta el aguacate Pero si el guacamole No, no me gusta nada El color verde Nada que sea de color verde Me lo como Ay, pensé que era Mira, ¿dónde disparas? Qué hermosa Gracias, chicos Paquete de ayuda Enemigo en camino Enemigo en el lecho del río Me agarra Ya que andamos Cantando las canciones Ay, no Qué bonita Está muy difícil Está Está muy, muy difícil Está ¿Cómo se llama? Este mapa ¿Te gustan los corridos, amor? Sí, sí ¿Qué? ¿Qué cayó allá? ¿Qué onda? ¿Por qué se ve así tan feo? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Wow, literal Es el mapa Donde menos gente he visto Estoy súper perdida He visto una persona En todo el mapa Y a los tacos Quizás se le pones Roja Pura, pura roja Y de la más picosa No me gusta La salsa verde Por lo mismo Por el color A ver Vale Acaban de matar a uno Enfrente de mí Guad Me parece alguien aquí No lo veo Está muy raro No me sale nadie Ay Ahora sí No Las enemigos Después de un dispositivo Para extensionar el mapa Ya me voy a ser youtuber Para que te suscribas Ari ¿Y por qué no La habanero? Porque nunca Sasa habanero En los tacos A menos que me los coma En mi casa Tenemos un radar personal Listo para escoltar Y todo aliado Listo para ofrecer apoyo Saludos Ay no Por andar leyendo Por andar leyendo Leyendo los saludos De Tabasco Bro Perreo O salsa Perreo Perros O salsa No se pueden Hay tortillas Wow Literal No va nadie En este mapa No sé si solo están jugando Dos personas En ese equipo Que no Ah no Pues ya los vi Estaban los cinco Metidos en ese cuarto Qué onda Qué raro Somos tantos Y ni siquiera Los veo Porque estaban todos Metidos en un cuarto Botaje Pues qué están haciendo Muchachos Híjole Ahí estaban todos Tengo mucho frío Porque si se está prendida Mi calefacción Aquí me la pago Y la vuelvo a prender No vaya a ser UAB de respuesta enemigo Perdimos el radar El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Paquete de ayuda Aliado en camino El rap de Fernanfloo 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 No manches Falta de suerte Te vas a enfermar Pues es que tenía La calefacción Y de repente Ya no la sentí No sé si hace tanto frío Afuera que ya Ni siquiera está dando abasto Desconozco No entiendo Por qué estoy batiendo Tanto en encontrar gente Este mapa no me gustó Por eso Porque como es muy grande Luego no las puedes encontrar Es que el problema Es que yo me la paso corriendo Entonces salgo en el mapa Y cuando ellos me ven Ya es para matarme Buena Pareciera que sí Dicen Ari tiene los audífonos Estos llaves Ajá Uy 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 No manches Baja un poco el clima No, no es clima No voy a escuchar La canción Ya hice el papure Amigos Ya hice el papure El papure Papakure 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 No me han dado Los reyes magos Quien me da Es Santa Claus Hola Guardia Lanes Nembri ya Bienvenido ¿De qué? ¿Te gusta más Marvel o DC Comics? Marvel Más de un minuto Más de un minuto ¿De qué? Algo de nuevo Entonces a mí te las ya Dejas un chingo Que me las quitaron Por todos lados Eres una crack jugando No hombre ¿Cuál crack? Ojalá Conoce al payaso Brincos Diera Sí Más bien Si lo he escuchado Pero conocer No sé ¿Qué te refieres Con conocer? ¿Cómo hacía Aquí en Facebook? La verdad Le voy a pedir Un beso tuyo Bebé ¿Y qué te da Santa? No sé Porque todavía No pido nada No sé Qué pedir La verdad Es lo que estaba Platicando hace rato Que No tengo ni idea De qué quiero Bueno ¿Para cuándo El Free Fire? No sé Amigo Ahora que estoy jugando Cut Así que ustedes Relájense Modern Blue Acero Azul Vete Ay no alcancé A ver qué era ¿Hasta qué hora Terminarás tu directo? En una hora Más o menos ¿Qué hora es? Seis Wow Muchas personas Compartieron En el stream Sí Bastantes ¿Qué les iba a decir? Aquí Este mapa Me gusta mucho Ey Ayúdenme Para capturar Más rápido Bros Sí Se me olvidó Un chorral Que estaba diciendo ¿Qué pedo? Ahorita son las seis ¿No? Son las seis Ahorita no Sáquenme Buena ¿Qué hace una señora Haciendo stream? Es que tu mamá Ya estaba ocupada Lavando los trastes Entonces dije Bueno Pues mientras Yo streameo Oh Había dos No manches Nadie me quiere Todos me voy a ir Me voy como un gusanito Pero si yo te amo No manches Tenemos Alfa Charlie Bravo Alfa Charlie Bravo No manches Cuanto ve Híjole Eran demasiados Eran demasiados Aquí Andale Ah Oigan Déjenme checar Algo Rápido Te mando A mi mamá Enemigo en la oficina Listo Saludos desde Perú Chichona Son Seis Cincuenta Ok 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 No manches No No te llamas Lupe De por casualidad Para que me hagas Un favor No Por A ver Cuenta Cuenta Que favor Necesitas Y por qué Lupe Oigan Este equipo es bueno Este es muy bueno Neta te amo Y no lo me mandas Era David Vale Vale Hay un fantasma Tras de ti Ah No vi Algo que no me gusta De acá de Face Es como que la gente No agarra el pedo De que no Estoy picándome la cola En stream O sea que estoy jugando Entonces como que Todo el mundo a fuerza Quiere que le manden saludos En vez de querer Platicar con el stream Eso es muy diferente Eso sí No me gusta nada O sea como que Esperan que estemos jugando Y Y hablando un chingo No sé Es difícil A la madre No se te acabe No se te acabe No me muerco ¿Todavía? Ah Están los problemas Están los que están Pregunta a ver Si se te está viendo LAC ¿Qué nos va LAC? Déjame que te venga ¿Dónde no voy? Déjame que te venga Mi celular Qué rollo Dicen Qué raro Y qué raro Que no hay informada Tal vez por lo de las amigas Ya no me voy a enfermar Yo te veo bien Pero no sé qué digan ellos Ok Estamos tomando Charlie Sí Todo bien ¿Todo bien? Tenemos dos Tenemos la ventaja ¿Quieres darme una jugada? ¿Mande? ¿Quieres darme una jugada? No, mi señorita Estoy todavía No sé cómo es Creo que tengo que ponerlo Desde la página Está muy raro Tengo que investigar Tú tranquilo Para tomar Sí Estamos tomando Charlie No puedo jugar Y ver todos los comentarios Sí, es lo malo Ay, no No manches No me digan que se me va a quitar No me digan que se me va a quitar No me digan que se me va a quitar Porque voy a llorar ¿Por qué se te quita? No sé Me está fallando Pero ahorita creo que falla Sí Amigo No me estaba yendo muy bien Sí, qué raro Ahorita creo que se arriba Ya No manchen, amigos Qué coraje Se traba, dicen Dicen que se iba muy lag Por sus paradas No puedo creer, amigos No puedo creer En serio Tu equipo no te ayuda No, yo también Estaba jugando chafón Bueno, no De hecho iba muy bien Pero se me estaba Ay, se me cierra todo el tiempo Ahorita va a dejar de trabarse Es que Juan estaba subiendo un video Es que no tenemos tan buen internet Ya Gracias, mi amor Pero sí, eso es el rojo Ah, pero ya tienes 9 mil Hola ¿Cuántos de tres tienes? No sé, mi amor ¿Por qué? Es mucho No, tengo muy poquito ¿Ahí dice 9 mil? ¿En dónde? ¿Ahí? En dónde, en dónde Ah, ya lo tienes en 5 Ya va bien, ¿verdad? Si no Reinicio para que no tenga el delay No sé si pueda reiniciar Avísenme cuando ya vaya bien, porfis Se supone que ya tendría que ir bien Nunca pensé que pasaría eso Aquí es lo de Franco Pues se supone que tenemos que estar allá a las 8 Pero sí vamos a llegar un poquito más tarde Porque Porque todavía estoy en el stream Va a seguir en Twitter Te vas a cambiar a Facebook No sé aún nada, chicos No pregunten eso Ya les dije que todavía no les tengo respuesta Ya está bien Ok, ¿ya está bien? Dice ¿Tus chichis son originales o falsas? Originales O sea Originales Dios santo Originales Creo que nunca nadie había preguntado algo tan estúpido Gracias, Charles Charles Hernández Se te extraña Tienes un poco de lag No quiero que se me quite el juego Sí, yo sé Gabriel Sanchis Gracias Pero No sé Tampoco me encanta jugar las cosas por moda O sea Tendría que gustarme mucho Saludos a Cristiananda Aquí igual que yo Yo te veo bien Está bien Son originales o piratas Chatsun Gucci Por si no sabían Te comparto el extremo a cambio de un hecho ¿Eh? ¿De un hecho? Ya mejor el directo ¿El Facebook lo que más sabunda? Sí, yo sé Yo sé Es que sí Yo siento que la gente como que en Facebook Nada más ve un solo juego O dos juegos Y sea así Como que no les gusta mucho la variedad Y eso no está tan chido ¿Hiciste team con Yamil? Sí Sí, jugué con Yamil otra vez Y me caí muy bien de hecho Los chichis de Loki son falsas Son piratas Ya soy fan destacada A mi Hola Dani de la Rosa ¿Cómo estás? ¿Te gusta Dragon Ball? No mucho No mucho porque O sea No lo he visto nunca No le he dado la oportunidad de verlo Pero porque yo soy Esto porque ya está pesada Porque Yo no soy tanto de cosas como de niños Y siento que pues Dragon Ball Soy muy de niños Yo soy más de cosas Niñas rosas Y así Cositas lindas Cositas lindas Series de niños Y así Bajo se vertía Ya dijiste Wow Diversión es un objetivo Objetivo Batido Ok Siento que Lo compartí Tres veces Muchas gracias Qué lindos Llevamos la delantera Ok Llevamos la delantera Y yo no encuentro a nadie Menos más ¡Oh la madre! What the fuck? El enemigo lleva a la delantera Apresuré Es lo que A la pregunta Hello Yes Halo Hagan más preguntitas Hagan más preguntas Más preguntas Más preguntas No manches Eran demasiados Sailor Moon Sailor Moon Me encanta Mucho Mucho demasiado Bastante demasiado Para puro vacilón ¿Se acuerdan de eso de Te quiere? Mucho Para nada Para puro A la madre Explotó Ni la alcancé a matar Quizás Íjole Íjole Yo tengo que compartirlo Con mi otra cuenta Porque en este No tengo ningún grupo ¡Hala! Con mi otra cuenta No te queremos interrumpir No, no me interrumpen Al contrario Vamos a estar platicando Con ustedes Mientras juego No más Tiro Ahí está Ay, no manches Ay, no, no Ay, otro Batuca ¡Nícoli! ¡No! Oigan, ¿se imaginan Que reviviéramos Cuando nos mataran? Estaría súper épico No manches Estaría súper chido Y que Se murió Ah, no Ya revivió el video En lo spawn Se murió En África Qué padre Si nadie moriría Si eso pudiera ser Si eso pasara En verdad Ustedes harían Cosas muy locas Donde hay peligro De muerte Pero que saben Como quiera Van a revivir ¿Qué te parece El nuevo Xbox? Se ve chido Me gustó Me gustó Por fuera El diseño Y todo Pero no Es que De especificaciones No lo averigua Que tiene Así que tiene La diferencia Con el ahorita Para querer cambiarlo Hay que checar Ojalá me lo regalen Los chicos de Xbox Todas las veces Que han tenido Consolas nuevas Siempre me envían Varias Pero Ojalá Esta ocasión También Me manden Un momento En peligro La Sailor Moon 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 Tremenda Crack Va por En tu próxima Estaría Fue no Poder Morir Si pero Tal vez Cuando O sea Que reaparezcas Hasta que quieras Ya que ya Tengas Un botón De Ya Ya no Quiero Revivir Ay no Eso estaría Muy triste En Manchin Esta Muestra Está Está Super Sad Ahora me va a decir Si tengo novio ¿Puedo seguir viendo Lari Gameplays? Pues sí O sea ¿Por qué No vas a poder Verme nada más Por tener Chichis? O sea Malo si se las estuviera Enseñando O estuviera viendo Porno No sé Mira Solo se ven a Viva jugando Platicando con Ustedes De la muerte Si tu vieja Si tu vieja No te deja Ver Mucha Tóxica Me palparte La chingada Porque no Tiene amor Propio Está Super feo Teniendo Una persona Que no te Deja Hacer Nada Imagínate Si no te Deja Ver Un Stream Que te Va a Prohibir Después No te Va a Dejar Salir Con Tus Amigos No te Va a Dejar Tomar Imagínate Que Horrible El día Llegó A su fin Pero ustedes No En marcha Soldado Agotas Directos Harías Cosplay Sí 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 Hola Qué sabrosa What the fuck Mal Si tengo Poster Suyo A mí No me Me molesta En lo Absoluto ¿Qué prefieres Pollo loco Pollito Cantoki Cantoki Me la llevo A casa Con mamá Jeje Pues Sí Ponen Son muy Tóxicas Sí A veces La verdad Sí Son A ver Hazme Ya Ya Nada Pidiendo Algo ¿Por qué Omar Palomo ¿Por qué Dices eso? ¿Bailarías Mamá Me da pena Me da pena Bailar de la Nada La meta Gracias Te amo Te amo Ari ¿Puedes hablar Como Loli? Creo que no Va muchas mujeres A cash Ay A todas Las voy a hacer Mod Ay Este mapa Me gusta A ver Si me va Bien Buenísimo Buenísimo Dimple Baja Un Poli Está muy Chido Esto Ari ¿Me presentas Alarita? Te va Hace poco Hola Observado 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 Ay Es mi amigo Es mi amigo Todamente Enemigo en la lavandería Enemigo en la lavandería Pues que se salga Te gusta Minecraft Si mucho Tenemos dos objetivos Tomen el tercero El enemigo Está tomando Charly Ok Ojalá No hay No hay No hay No hay Ay Justo lo dije Hola Atlantisnero Próximo viaje Creo que los cabos Bueno De momento Los cabos Pero seguramente Ponga otro Antes No sé Aún no sé Quiero ir a Disney Otra vez Pero no es que ya fui Muchas veces Y Y no sé si volver a ir O sea Yo sí quiero Pero no sé Ojalá 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 Ya cuando los conozca En persona Y hablemos Por Whatsapp Y todo el pedo Y sí les doy Todo el motivo De celarme Pero es como Si Celaran a Alguien por ver A Kim Kardashian Por ver las historias De Kim Kardashian Literal es lo mismo Lo próximo viaje Va a ser Japón No sé Porque eso Lo estamos poniendo Para poder Si es que Y vamos a ir You're very pretty Thank you Alí me puse roja Yo no me pongo roja Que es tan bro Hola ¿De dónde me dieron? Yo me conformo A comprobar los sacos Del primo No vengas Eso Lo que Te necesitan En C Asegurando A Asegurando Bravo Verá Nicaragual No estoy pudiendo Un sueño Neta No manches Sí Michel Viveros Uy no Uy no UAB aliado arriba Iniciando Necesito refuerzos En Bravo El enemigo Está tomando Alfa Perdimos B Vamos a Invitándonos todos Literal Absolutamente Oh no ¿Puedes saludarme? Hola Fercho Bravo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el frío? Horrible Lo odio Neta Creo que el frío es lo que más odio con todo mi corazón Yo creo que hasta me voy a cambiar para ir al evento este Porque siento que ahí la otra vez me dio un chorro de frío Hasta Juan me tuve que comprar una camisa de KXXL para poder cubrirme todo el cuerpo O sea, siento que se me voy a ir preparada ahora con una chaquetita y toda la onda No me dispararon No me manches, no le vi Asegurando B Recargando What? ¡Este cagadora lanzada! ¡No! ¡Híjole! O sea, los dos deselarizaba Yo vengo por mis saladas O sea, los dos Ah, sí Sí, es cierto A ver Cuatro Ay, siempre uso el cuatro donde no es Uno bueno Falcón 3, héroe Capturamos Alpha Aquí, Fielder 2, cero Recibido Ataque racimo en camino O sea, la matara a alguien Sí, está bajando la temperatura ¿Ahorita cuántos veces estamos? ¿Alguien me puede decirles que son de Monterrey? Asegurándose No manches, ¿dónde está alguien? ¿A poco puedes estar cuidando el punto desde arriba? Eso está muy feo Perdimos dos objetivos ¡Avancen! ¿Cómo se lanzaba la granada? No me acuerdo Vas a ver series ¿Series de qué, bebé? Porque estás bien guapa Ay, no manches Saludos desde Japón Ni de pedo Ni de pedo me ven desde Japón Ojalá ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Tomamos la delantera ¡Ándele, truñado! Tenemos dos objetivos ¡Tomen el tercero! Dicen 23 grados Mentirosos ¿Y por qué no es tan bajo? Se siente tan frío Oigan, no es normal Yo siento que porque nuestra casa está en tierra Lo que no es tan fresco Nosotros salimos hasta aquí a 10 grados Yo creo que es eso Porque la casa está en zona alta Debe de ser algo así Porque neta no me explico Y muchas veces cuando mis papás nos visitan Dicen acá hace demasiado frío Debe de ser eso Ataque de racimo aliado en camino Más Hola guapa, hola bebé ¡Adi-chan! Dicen que le dieron A 26 grados Nada Mira el chiste Ah, me matan Saludos a ese apodaca ¿Hay una apodaca? ¿Está haciendo frío? Tengariny, 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 tengariny Tengariny, tengariny Ovor Ok Hay alguien aquí enfrente Eso ¿Dónde saqué 3? No tengo ni idea, no me pregunten ¡Ay no manches, no manches, no manches, no manches! ¡Ay si le maté, verdad! Me asusté un chorral Mi antra en Tabasco hay calor Bájale el volumen al juego, nombre igual, yo lo escucho eso parir ¡Me están disparando! Tenemos dos objetivos, tomen el tercero Asúmense, asúmense, asúmense Eran dos Ah no, son los dos que ya están en C, chinelas La rey Está muy calero, muy cabrón Mentiroso Mentirosos, me estoy delante 23 grados, hola Pablo y hola, ¿cómo estás? El señor Jesús casi no escucha un poco de música Es que luego si yo le subo no voy a escuchar el juego Y con eso de que casi no funciona mi micro, mejor no No Luego van a escuchar más sonido que nada Qué raro que yo si la escucho bien, ¿eh? Esto está muy raro Me gustaría que hubiera una configuración Para poner música sin que el streamer la escuche Eso estaría fregón Así podría poner ustedes música sin problema Y yo podría jugar tranquila Porque la verdad yo puedo estar sin música en el stream sin problema Siempre la pongo por ustedes Ojalá algún día se pueda hacer eso Yo también tengo feo, dice Te necesitan el bravo Saludos desde cumbres Saludos desde el sector Pero tú fuiste el que me dijiste que saludos desde Japón Ya no entendí, cumbres está en Japón Ojo Cumbres Japón ¿Qué harás en Navidad? Comer un chingo Eso haré Perdiste la delantera, soldado Vamos bien iguales, meta Mísil de crucero aliado lanzado Mísil de crucero aliado lanzado Perdimos dos objetivos Avancen Radar personal enemigo arriba Recargando Sigue a alguien Enemigo cerca de la calle principal Bueno Tanque enemigo en el campo de batalla Me la vi con eso, ¿verdad? No manches, eres tan crípedo What? Paquete de ayuda aliado en camino Yo tengo el abanico encendido al nombre, Marco Yo tengo la calefacción en 26 y como que ya tengo un chingo de frío Te la bañaste Estamos en Bravo, en espera Estamos en Bravo, en espera Olviden los puntos ¡Ay! No lo sé, Rick, parece falso Oigan, mucha gente me ve en Monterrey, estoy impresionada Así se llama su calle, ajá Nicolás 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 Lemos tiene razón Torreta sentinela enemiga activada Ataque de rango enemigo, cóbrete No manches, ya ha valido cola Vayamos, vuelvan a la base Yes, dice la genie ¿Te gusta vos? No me encanta, ok, o sea, es como... Tranqui, está bien Un twerk Un twerk ¡No! ¡Qué oso! Ya no sé hacer eso ¡Guau! No vengas a molestar ¿Tienes una González? ¿Tienes una González? Ay, es que ya volví, dice la Loki Mira, me da mucho del baño Pero mucho es mucho Ok, vamos subiendo bien de nivel, está padre Ojalá pueda llegar pronto al 100 Saludos desde el City Club ¡Ay, no! Dale por aquí, but nice ¿Cómo estuvo con Franco Escamilla? Todavía no vamos, es más tarde ¡Ugh! Me pica todo Porque tengo tanto pica, ya no entiendo ¡Chicos, dejen de pedir otros juegos! Esta es hermosa, hermosa, hermosa Gracias, gracias, gracias Creo que esto no jala What? Saludos desde Lomas Ya me dolió el cuello ¿What? ¿Por? A mí la espalda, pero... No sé si me quiero acostar Me voy a quedar así tan acostada A ver qué tal Porque hace calor y tiene la calefacción Y todavía tengo frío No, es que es en verdad demasiado friolenta Yo ya estoy durmiendo con pijamas estas Que son de que triple peludas Enemigos en camino, armas listas Ultra mega peludas, así, neta Veo un trabalenguas A ver, díganme uno y lo digo Buena Primer directo que veo en Facebook, nice Enemigo en el patio Aria, ¿piensas hacer otra ASMR? Soy muy mala Siento que ni siquiera están ricos los míos ¿Ustedes piensan que están ricos? Yo no soy, no, 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 ni tampoco presumido No, 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 no ¿Dónde puedo subir para matar a este hombre que me estaba molestando? ¿Dónde están las escaleras, pues? Uy, no manches, no lo vi Enemigo en el callejón Alta música gamer, ¿si la escuchas? Ahorita de mí caga el frío Yo creo que no hay persona al que le cague más el frío que a mi neta Neta es algo indescriptible Lo odio con todo mi corazón ¿Aquí venden choripán? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es todo muy raro! ¿Vieron eso? Un saludo a MisakiProGamer Yo saldría de fiesta de aquí Sigo en mis sillón viendo tu directo, hermosa Ay, si quieres, ahorita sales de fiesta Ya casi acabamos como en media hora Bueno, gracias por ver mi directo Es difícil matar a dos personas O sea, entre dos Dos contra uno Matar a los dos Está difícil Me siento como un tutorial de cosas interesantes Bueno, hoy vamos a aprender a dispararle con líder macho Que lo estoy haciendo fatal Quiero hacer... Pero que todos estén haciéndolo, ¿no? No solo yo, sino pues nunca Nunca, nunca voy a ganar ¿Aquí eres el show de Franco? Ay, es que según yo es tarde Igual como quiera la otra vez llegamos aquí súper temprano Y estuvimos esperando bastante Entonces igual no creo que haya tanta prisa El pedo es que íbamos a saludar a Franco antes No manches, no le pegué El pedo es que íbamos a saludar a Franco antes Y pues ya no creo que alcancemos Hay movimiento Yo no soy creído ni tampoco presumido Porque traigo esta canción tanto, no manches No sé por qué me gusta ¿Qué se siente Sarkezada? Está muy bonita la verdad Está muy padre Está chido Bye Ahí, hay movimiento Manches, ¿de dónde me están dando? Hola Ari, hola Esteban, Saria Este es hermosa Gracias, Mariana Le damos clases a Ari Siempre le quería comprar el boleto a mi papá ¿Pero qué? ¿Pero qué? No alcance a leer Hola, Loki millonaria con su pago de moda Loki compra regalos Gime como tortuga Pienso mi la vez que no anda cenando Voy a cenar nomás de rato Como a la... 12 más o menos Regresando de con Franco Tengo un radar personal listo para escoltar ¡No! Es imposible quitarse eso, ¿verdad? Quédate más tiempo Quisiera bebé, pero tengo que ir a la de Franco Mañana me voy a ir a mi guay Ataquen el racimo enemigo en camino ¡Cúbrese! Enemigo en el puente Gasté mi dinero de las segundas Eso sí está súper sate, la bañaste Eso es lo más sate que he escuchado todo el día ¿Esa no es una tortuga? ¡Que sí! Enemigo en la zona de obra Ataque de racimo enemigo en camino ¡Cúbrete! Espera, 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 espera Buena ¡Ah, me caí! ¡Ah, me caí! ¡Ja, ja, ja! Están en el rato de las estrellas, no sé, bebé O sea, lo podría tener ya, pero todavía no me decido yo Estoy en un conflicto ¡Ah, maldita! Buena Ándele, golpe duro, cariduro ¿Qué te veo con las balas de este vato? ¿Qué te veo con las balas de este vato? Puede ser una serie de Minecraft, estaría muy perro ¿Qué te veo con la droga de este vato? ¡Este vato! ¡Hasta la droga de este vato! ¡No se ve con la droga de este vato! ¡No manches! ¡No se ve con las balas de este vato! ¡Fierro pariente! ¡No manches! ¡Fierro pariente! ¡No manches! del juego. Qué pedo. ¿Eres la próxima integrante de Karmaland? ¿Por qué está ese mami? No entiendo. Van a meter a alguien en Karmaland. Ya no se ha creído en el campo. Voy a comprar su miedo. ¿Buena? Sí se puede. ¿Cuándo vas a hacer directo leyendo la Biblia? ¿Les gustaría? Ojalá irán por ese directo. Yo así se los hago, eh. Sin problema. Ay, no, 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 no. Anda, anda, como andame mi short. ¿Me saludas? Por favor, un saludito. Ya se acerca la Navidad. Sí. Y estoy muy emocionada por eso. De hecho, me encanta nuestro pino. Me gusta mucho llegar a la casa y que el pino esté todo bonito. Eres la próxima, ¿verdad? Ay, no sé qué es eso. Van a meter a alguien a Karmaland. No sabía. Ojalá, sí. Ojalá sí ser la próxima. Se imagina. ¿Qué haría yo en Karmaland? Sí, pero que la leas con Licky. Con Licky. Loki. Licky es Loki. Pero por la canción de la mostaza. Eso dice el señor. Si tuviera que, si tuviera que, nos ganar y todo la mostaza. Derrota. Ay, amigo, son re malas. Puedo dormir bajo tu pino. ¿Vieron la historia de Amor y también el pino? Ya huele a diciembre, pero si yo estoy siempre loca. Es cierto que haces popó y una así de grande. O sea, tremendo popón. Tengo mucha hueva. ¡Hala! Subí de nivel. Ari es una mostaza. Ari es una mostaza. Me amaciné cuando Ari me saludó. Me dejan ir al baño rápido. No me tardo, eh. Neta no me tardo. Voy al baño corriendo. Ya vengo. Llego para la siguiente partida. Déjenme voy al baño. Aguanté. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aproveché de ir por calcetitas porque tenía mucho frío Gemido de tortuga Aprovechemos que se fue ¡Ya se atoró! ¡Ah, que no! Fue por testas Me dio mucho frío Aparte, cuando fui al baño se me mojó la calceta Espérense ¡Me dedicaste un pedo! ¡No me salen pedos! ¡Dije! ¡Miren mis calcetitas! ¡Qué corral! Apenas se fue lo extraño Tan rápido Yo me demoro como dos horas A ver, voy a hacer pipí, no hacer caca ¡Miradica es un pedo! No me sé echar pedos, se los juro Se los juro Buena Miren, esta va a ser mi mejor partida ¡Ojo! Me voy a concentrar como nunca Me gusta todo lo que haces Aria, lo que te echaste en las pesallas Si es malo, aplícalo en las cejas O sea, es que es para eso Pero Como es un producto muy fuerte Te deja los ojos bien rojos ¡Si lo maté! ¡Inemigo en las tiendas! Dicen... ¡Aria, no te hagas! ¡Hai, no te! ¡Es niño, que era el chaco ¡No te! ¡Aria, no te hagas! ¡No te hagas algo más bonito! ¡Papotita! Hasta el culo más lindo se tira pedo Se los juro que ni... No El mío es chiquito La cara de concentración de Ari La que le dijo que iba a ser su partida más buena Lo dije bien low ¿Cómo no se murió? ¡Ah! Yo quiero ese skin ¿Te puedo regalar? ¡Sí! ¡Loki! ¿Qué jodas? ¿Alguien sabe? Skylab, Dead y Modern Warfare Night is my last name What? I didn't know That's super cool Oigan lo que se vio en mi ropa interior Les dije que me fue a poner un surf para sentarme chido Chiquito, pero hermoso Guácala Se la bañan Estamos perdiendo terreno Pongan atención Tiren Tomamos el control Ándele Ándele chebatito Quiero ganar Y va a 5 kills Vamos bien Me están disparando Me están disparando Night is a dream place Me estoy intentando concentrar lo máximo Porque quiero ser la mejor del mundo Ay, como dicen De mi nombre después de eso me agradezco Alejandro V Peralta Reyes V No manches a mentir Tienes el nombre más largo del mundo Alguien me dedicó la canción de Lupe, famosa Ay, ojalá haberme dedicado a la canción de Lupe, solida Me la autodedico Sácatela, Lupe Está difícil, eh Marche Escribe bien Ahora me saludas Un saludito Ángel Ángel Sí Rayan Ambos Me gusta de todo La verdad Ataca de racimo Enemigo Cúbrete Arias en donar Tenerte aquí Gracias Lupe Pero si hubiera alguien Paquete de ayuda Enemigo En camino Me pronuncio mi nombre A ver si puedes Nah Un saludo a Rayan Morán Porque te ríes What the fuck Vale, un saludo a Arija Dale Me estoy comiendo Comiendo los labios Yo no lo voy a hacer Me hubo fea 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 Franciscuñada Un saludo para Oh, no lo voy a cancelar Bebé Eres perfecta Y muchas gracias Otoniel González Ahí va tu besito Oigan, yo iba a ser Mi mejor partida Estoy muy sad Gracias Gracias, Cristian Cancino ¡Hala! ¡Nyonga! Quiero probar con Con Esto ¿Qué diferencia? Están de cagando Quiero ver si Campeando me va bien Intenté mandar Campeando Campeando Pero eso pone en un lugar Chido, ¿no? Un lugar chido Para campear ¿Cuál será? ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¿Y de dónde? ¡Hala! ¡Nos pasó a los tres! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hala, ñonga! ¡Ataque de racimo enemigo! ¡Cúbrete! Tira una bala Enemigo en el barril UAB aliado arriba Iniciando búsqueda Quiero otra Quiero otra UAB enemigo arriba No hubo a nadie Que se asome a alguien Por favor ¡Ah! ¡Qué! ¿Cómo no lo he visto? Un techo ¿Se puede? Saluda a mi A ver, te dejo jugar En paz David, donaldo, bienicio Provecho, entupedad Tiempo Yo me voy a beber Viene a subir Ay, me asustó este boto No lo sé, Rick No es el mejor lugar, ¿eh? Pero está divertido Darles headshot Está rico Busca el lugar Lo dicen Todos queremos besos ¡Derrota! ¿Cómo derrota? Ya regresé, preciosa Dice que giro Hola, amor Soy una perdedora ¿Sí? Te dijiste 20 minutos ¿Hace 15? No, hace 15 minutos Te lo cuento Te lo cuento Le dijiste hace 15 minutos Le dijiste hace 7 minutos Yo lo conté Bueno, por favor Tan pronto esté avísenme Para recibir el video Porque después Eso es lo que falta Pero puedes dejar el link Mándale el link A la persona Lo tengo que leer Para que lo editen Por eso Ahora te explico No quiero destacar Con tu espelda Lo que no sabía Es bailar Ay, nada más Dice así No manches Te la bañaste Dice A ver ¿Quieres salirme de aquí? Quiero ver Porque vi unos muy chidos Pero no sé si se... ¡Oh no! Ay, para su madre Está bien perro Identidad Ay, eso es lo que quería ver Identidad Enseñe el clan Neve Tarjetas Yo quiero una tarjeta Muy bonita Que vi que estaba muy pueris ¿Cómo se puede obtener? Era una rosa Mientras la de la vida Está padre Esa está padre Ah, sí se puede usar O sea, todas estas las tengo Voy a poner esta Esta está muy chida Emblemas Quiero algo muy de niña Ah, pues este Esa está padre No es muy de niña Pero es el único que tengo Que es de colores Entonces las tengo Gestos y grafitis Esta está bien Progreso de rango Historial Logros Lo de paz Ah, no De la tienda quería ver algo Pero Madre no O sea, cruza la cortina Y él le pone Na, 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 na Vete bien Juega bien Viste de azul A ver ¿Cómo puedo ver esto? Ah, era esto Oh, esto está muy chido Los tentáculos Están bien padres El tierra vikingo De Huntsman Ala, eso está muy chido Cold blood Esa está muy padre Está muy padre Está muy padre Lo que Lo que trae Rosos Pero es esto, ¿verdad? Lo que está acá ¿No se puede comprar Skins de las armas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos? Twerk Escríbalo bien Y luego te piden Twerk Muy brevatillo Es que vi que uno tenía Una rosa Yo quiero una rosa ¿Cómo puedo tenerla? ¿Quién sabe? Ojalá así se pueda A ver, por ejemplo Quiero intentar acá Miriam Personalizar ¿Cómo se consiguen Todas estas? ¿Seslo? ¿A qué nivel 31? ¿Cómo puedo tener esto? ¿Consigue bajar Disparando desde la cadera? ¿Eh? Quiero esto Minimo solo tengo este Por favor Manda saludos Un saludo a Freddy Cuarto ciudad Eh No me acuerdo La verdad Este es mi segundo Directo por acá Picard quiere jugar Contigo ¿Él dijo eso? ¿A poco? Bien emocionada ¿A poco? Es que me cayó muy bien Otra vez A ver Vamos a A poco ¿Alguien has visitado El estudio de los sultanes? No Creo que no Estoy casi segura que no Con logros ¿Y el rosa que tenía El otro vato? Ah Disparando desde la cadera Sin apuntar Ah neta Ay Si está difícil Entonces No manchen Pues bueno chicos Como les había platicado Ya no tengo los ojitos En ojos Como les había platicado El día de hoy Nos invitaron a ver El show de Franco Escamilla Entonces vamos a andar Por allá ¿Hay alguien que vaya a ir? Seguramente si alguien va a ir Va a ir Porque El primer directo que hiciste Esta es mi corazón ¿Cómo fue tu boda? Muy muy chida Lo mejor del mundo Eres la mamá De mi hijo ¿Arián ¿Tendrías a Monclova Coahuila? ¿Aún tendrías? ¿O irías? ¿O qué fue? No entendí la pregunta Un saludo por favor ¿Qué pasa Loqui? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué Loqui pone muchas caritas tristes? Pues por el día de hoy Va a ser todo por acá en Face Mañana Voy a hacer Digo hoy Más al ratito En la madrugada Más o menos Once, doce Por ahí Máximo una Voy a aprender En Nono Vamos a hacer cositas en Nono Y Espero que les haya gustado el directo Que se hayan divertido Nos vemos el día de mañana Por acá también Voy a hacer otro directito en Face Y así Te regalé algo Oh Al ratito lo veo Una besita Al ratito lo veo En Nono Les amo mucho Les mando un beso enorme Adiós Bye Me saluda Sara Y no te vayas Es que tengo eso Tengo un evento Ya les había dicho Desde el principio ¿Qué hora vas a subir directo? Subir directo Mañana Mañana nos vemos por acá otra vez Nos vemos Bye chiquis Te amo mucho Bye Alan Robles Porque ya te vas Y estoy triste Nos amo mucho Cuídense bastante Nos vemos mañana Adiós